Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast en el cual estuvimos conversando sobre viajes astrales, aliens, Dios, el mundo del ocultismo y muchas cosas más con la mejor invitada que se pueda tener, Cindy Ramírez. Espero que sea de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Y con respecto a los extraterrestres, siempre lo he dicho, para mí existen 100% no aquí y no están haciendo contacto aquí. Lo que hace contacto aquí ya está aquí. Lo que hace contacto aquí y todos estos videitos que están saliendo ahora es parte de la agenda que necesita que ahora creamos que existen los extraterrestres y que pensemos que existe porque antes ese tema ni se tocaba. Ahora hay un boom que hasta ahora en todos los noticieros salen videos de extraterrestres, cosas de extraterrestres, todo extraterrestre porque se necesita que el ser humano crea en el contacto extraterrestre inmediatamente. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast con una invitada muy especial, la verdad. Estoy bastante nervioso, pero ahí se van a ir bajando los nervios. Pero primero que todo, ¿cómo estás, mi amor? Mi amor. ¡Esa! Aquí estamos como por segunda vez en el podcast, pero con una intención diferente. Hoy vengo a acompañarte y para conocer a la invitada que tenemos hoy. Señoras y señores, tenemos en la casa a Cindy Ramírez. Sí, ¿cómo estás? Gracias. Súper bien, muy contenta, muy emocionada que me hayan invitado a este podcast, emocionada de conocerlo, de estar en un podcast donde se habla de cualquier tipo de gente. Y eso me gustó muchísimo y por supuesto un placer conocer a Jenny, ¿verdad? Semejante compañera que tienes. Sí, me ha apoyado un montón. Bueno, les contaba ahora, me apoyó en la locura de las cámaras, en la locura de la mente. Y al público, que tenemos público también. Sí, estamos. Saludos a Kay y a Luis y al buen Fede, siempre ahí, siempre respaldando. Cindy, bueno, para iniciar no sé ni cómo, ¿verdad? Pero te voy a contar algo, o sea, como yo, como yo te conocí a vos, fue cuando yo empecé, como muchos costarricenses, a trabajar en call center, a viajar horas eternas en bus, ¿verdad? De San José de Heredia y poner el circo Kay. Ajá. Ahí fue donde yo llegué y ahí estabas con, ¿era el circo Kay o era vos? Estuve en varios, estuve en el lechero en la mañana, en la nave en la tarde, en el circo Kay, hacía de vez en cuando con Nati, cuando alguno faltaba, entonces yo estaba ahí, pero el mío literalmente era el de la tarde, en pijamada, ¿ok? En pijamada, era pijamada, sí, sí, yo recuerdo porque yo decía. Pero siempre, siempre nos, nos turnábamos cuando alguno faltaba, entonces ahí nos, nos rellenábamos. Era en pijamada, ¿ok? Yo recuerdo porque, este, bueno, era un vacilón el programa, este, pero ahí fue como, como, como te conocí y ahí, ahí hablabas bastante de Pandora, ¿verdad? Y después, ok, yo dije, bueno, pues estuve en Pandora, ¿verdad? Porque es el único momento como que Cindy se pone seria, ¿verdad? Porque está hablando y vacilando y de repente dicen, no, soy Pandora, ¿tapi? Y yo decía. Sí, sí, cambio el tono. Me entra el espíritu de Pandora. Y yo decía, ok, y ya empecé a escuchar Pandora, ¿verdad? Y ya decía, no, o sea, y ya, y ya Jenny me decía, ay, sí, soy Pandora, ¿verdad? Y una vez escuchando algo de los, de los Portalgast, ¿verdad? Este, lo estaba escuchando el programa y de repente, y de repente dije, este, ocupo de dormir. Y no estoy podiendo. Sí, bueno, ocupo de dormir y creo que mejor voy a escuchar esto cuando sea de día. Sí, bueno, me parece muy chiva, de verdad, este, que me conozcan esa faceta, ¿verdad? Porque, de hecho, yo siempre vacilo con Fede porque Fede cuando me conoció, me conoció en Pandora, pero él no conoció mi faceta en los otros programas. Y por lo general, la gente siempre cree que yo solo soy Pandora. Y yo, no, no, yo también digo mis estupideces controladas en programas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, este, siempre era como un bonito contraste para mí estar en un programa tipo show en donde vacilaba y tenía también mi personalidad. Pero cuando estaba en Pandora, Pandora siempre ha sido algo muy serio para mí. Entonces, efectivamente, tal cual usted lo describió, podía estar diciendo una tontera, pero cuando me entraba el espíritu de Pandora, cambiaba la voz. Sí, sí, sí. Control mental y era ya otra cosa, ¿verdad? Sí, porque estaban bromeando los otros dos y de repente, no, pero no soy Pandora, no, no soy Pandora, vamos a hablar de esto. Y yo decía, uy, no, va interesante. Ahora, para ir un poquito y hablar sobre vos, porque nos hablaste también ahorita de BM Latino. Sí. ¿Cómo ha sido tu carrera? O, bueno, yo siempre tengo una historia de que cuando yo era pequeño jugaba con un radio, que lo he dicho tantas veces, jugaba con un radio, ¿verdad? Y mi intención siempre era como destruir el radio para ver qué había adentro, ¿verdad? Conforme pasan los años me dedico a dar soporte a redes de comunicación, pero siempre he tenido un asunto con la comunicación, ¿verdad? Con hablar y siempre quise, somos de una generación, bueno, Luis y yo y otros compas, ¿verdad? De querer estar en radio, pero yo no me fui a la radio porque siempre pensé que no había plata. ¿Verdad? Siempre digo, esa es mi explicación, puede ser que esté equivocado, seguro sí, ¿verdad? Pero eso fue lo que en ese momento a mí me hizo decidir, no, mejor estudiemos otras cosas, ¿verdad? Pero siempre quedó esto, siempre quedó esto y al día de hoy, ya cuando alcanzó para pagar, ¿verdad? Ajá. Y aunque no ha alcanzado, lo hemos hecho, ¿verdad? Estamos aquí. Y lo está cumpliendo, que es lo más chido. Y estamos, sí, 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 la meta es llegar a los 100 y de los 100 episodios vemos qué hacemos. Esa es la meta, ahí de los 100 vemos. Bueno, vamos a pasarlos. Así es, vamos a ir a los 100, ahí decidimos si estamos bien, si nos hace felices, seguimos, porque esto siempre ha sido la intención también. Esto se hace por ser feliz, ¿verdad? Exacto. Esa siempre ha sido mi intención. La fama vendrá y mi intención siempre es, es que, como tú mal puedes decir, yo no quiero ser famoso, yo solo quiero hablar con gente como que yo, man, llegué a hablar con Franklin Chan. El sueño de todos. Ese es el sueño que todos tenemos, llegar a hablar con Franklin Chan. Sí, pasar algo así, decir, man, llegué a, no sé, llegó Silvia Paul de alguna manera, esas cosas que usted dice, bueno, imagínese, vamos a ver, pero tenemos el contacto de Otto Guevara. Esas cosas yo digo, man, a un man que no es de redes sociales, que solo empezó porque sí, y que me pasen, eso significa para mí. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que sí lo van a lograr, y lo digo, lo van a lograr porque los dos están en esto, porque le están poniendo pasión y amor, y es lo único que necesita uno como comunicador. Si bien es cierto, pues existe la carrera de comunicación, existe el periodismo y demás, que son excelentes herramientas, pero como persona de radio, le puedo decir que para mí, siempre lo más importante, y Jenny, que es seguidora de Pandora y escucha todos mis programas, saben que mi idea con los programas es hacer que la gente escuche y se imagine lo que yo estoy diciendo. De hecho, mis programas no están diseñados tanto como para que usted los vea, si no son más de compañía, para que usted los escuche. Entonces, la magia del podcast, la magia de la radio, la magia de la comunicación, es hacer lo que usted está haciendo, está transmitiendo su esencia, su veracidad, lo que usted es, lo que usted siente, y al final eso hace más clic con el público, que una impostura de voz y una investidura súper fuerte y demás, que no está de más aprenderlo y está chiva. Pero lo que la gente ama de ustedes y lo que va a amar de ustedes es la esencia y lo que puedan sacarle a la gente entrevistando gente. Entonces, eso va a estar muy chiva. Ya hice un cierre, no dije nada. Y esto fue todo. Y hablando de tu carrera, ¿cómo inicias? O sea, ¿en qué momento decís radio, comunicación? ¿Cómo fue para vos decidir este camino? Claro, en ningún momento. ¿Cómo? En ningún momento. Esto es muy interesante. Yo nunca quise ser locutora, nunca quise ser presentadora, no estaba en mi ADN, hablar con gente ni con el público. No era mi sueño, ni estuvo nunca dentro de mis planes, absolutamente nunca. Mis sueños eran completamente otros. Cuando inicié en toda esta cuestión de la radio, fue básicamente como que siento que Dios me puso ahí, porque yo estaba totalmente en otra cosa. Yo estaba estudiando Derecho, trabajaba en el Poder Judicial. Realmente, yo lo que quería era trabajar y estaba con miras a trabajar en la DIS, en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que era lo que a mí me gustaba. Quería ser del SPI, pero no tenía ni el cuerpo ni el tamaño para botar puertas en los allanamientos. Entonces, era claro que no iba a ser nunca de ahí. Me gusta la parte policial, la parte investigativa. No estaba dentro de mis planes ser eso. Llego a la radio y al canal y a la cuestión de medios, en el colegio nunca fui una persona ni bombeta, ni la que hablaba. Siempre estaba más bien allá, escondida, y entre menos me vieran, mejor. No estaba dentro de mis ideas ser conocida, ni nada de ese tipo de cosas. Cuando llego a esto, es porque decido combinar lo que estoy haciendo y me entra el gusano por ser empresaria, ¿verdad? Entonces, tengo una tía que es increíblemente talentosa para coser, y demasiado talentosa, y le propongo hacernos una tienda de trajes de baño, pero para otro tipo de mujeres, porque siempre son las mujeres con los cuerpos espectaculares. Pero yo decía, ¿qué pasa con las que medimos metro y medio? Con las que son gorditas, con las que son mujeres mastectomizadas, con las mujeres reales, las que se les salen las llantas, las que van a la playa y tienen celulitis, ¿verdad? Entonces, en esa época, pues, lo normal de un traje de baño era que usted se viera espectacular, pero no cómodo, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a diseñar esto con mi tía. Mi tía y yo nos ponemos esta tienda, y era una tienda de trajes de baño y ropa de playa en donde usted llegaba, y yo le decía, bueno, de acuerdo a su cuerpo, usted le sirve esto, esto y esto, y en dos o tres horas le tenían el traje de baño. Y teníamos, atendimos a una clientela que no se sentía cómoda en la playa y que yo quería trabajar en la autoestima de la persona. Entonces, estaba más enfocada en eso. Ingreso a BM Latino porque una de las chicas, creo que fue Cindy, ingresa para que nosotros patrocinemos, Cindy Villalta, para que nosotros le patrocinemos unos trajes de baño para una sección de chicas, y yo les digo que, bueno, que está bien que yo les patrocino los trajes de baño, pero que me gustaría que expliquen los beneficios de, ¿verdad? Que no solamente ellas, que se ven espectaculares, pero quiero que le hablen a las chicas que tienen llantitas, que tienen pancita y todo. Entonces, la cosa es que yo digo, ahora digan esto, esto y esto y esto. Y después, yo soy así, ¿verdad? Por eso siempre me vacilan, que soy como Sheldon, ¿verdad? Yo soy por viñetas. Ahora digan esto, ahora digan esto. Y si usted se salta una viñeta, ya yo empiezo a perder la paz. Entonces, el productor en ese momento me dice, mira, ¿por qué no lo decís vos? Y yo le dije, está loco. No me moleste más, dígale usted. Sí, sí, yo le dije, ¿qué? ¿Está loco? Y me dice, sí, sí. Me dice, vea, usted habla muy bien, es muy ilocuente, es una muchacha joven, o sea, puedes hacerlo vos, hacemos la sección de moda. Y yo, ¿qué años harías? Bueno, eso fue como en el 2008, una cosa así, o sea, 2008. Entonces, 2007, 2008, por ahí. Un poquito menos, como el 2006, más o menos. 2006, 2007, por ahí. Sí, bueno, la cosa es que empezamos a hacer la sección, no sé qué, y la sección se viene extendiendo, 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 y resulté que no era tan tontilla ni para las cámaras, ni para la radio, ni nada. El tiempo pasa, ¿verdad? Y sigo con la sección y todo nos está yendo súper bien. En un inicio empecé a hacer todo esto para darle pull a la tienda, ¿verdad? Obviamente, para generar ventas. Nos va muy bien. Pasamos la tienda a Barrio de la California. A la par de ese lugar había, y todavía existe, una tienda, una soda que dejó, habíamos alquilado una casa muy grande, estilo colonial. Yo siempre he sido productora de eventos especiales, baby showers y bodas y todas esas cosas. Entonces, había combinado la tienda con eso. Pusimos la oficina, pusimos todo. Habíamos, había pedido tres préstamos. Fui una de las primeras pymes juveniles en el Banco Nacional. Me llevaron a una reunión con Oscar Arias por pymes, idea novedosa, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, me estaba yendo muy bien. Compramos un contenedor desde Argentina con telas especiales. Toda la cosa perfecta. Ah, ya. Sí, sí, sí. Y súper, pero súper bien. Y ya, entonces, ya yo había empezado a planear dejar el trabajo para dedicarme solo a eso. Hasta que un día, pues, me empezó a oler a chicharrón, ¿verdad? Y yo dije, como la cocina tenía, la casa tenía cocina, yo dije, yo estaba muerta de hambre. Yo, ay, mi tía está haciendo chicharrones, ¿verdad? Y en eso escuchamos un bombazo, pero así, un bombazo, un golpe. Y yo dije, madre, se metieron a robar. Y salgo corriendo y yo, puta, madre, se metieron a robar. Ay, no importa, dije una mala palabra. Entonces, yo salí corriendo y yo, madre, se metieron a robar, no sé qué. Y salgo con mi tía y lo que nos topamos es un bombero gigante. Y entonces, usted se queda choqueado como diciendo, ¿cómo? Pero, o sea, usted está esperando un ladrón y de repente ve un bombero. Y yo, ¿qué pasó? Y me hace, salga, salga, se está quemando la casa. Y yo, ¿a dónde? Porque lo que nos olía era chicharrón. La soda de Alapar, que todavía existe, dejó la olla freidora encendida, hizo circuito, pero el incendio cogió por el viento para la tienda de nosotros. A nosotros, yo de idiota, uno cuando está en esa situación hace cosas idiotas, ¿verdad? O sea, mi cosa idiota fue devolverme por el celular, no sé por qué. Me devolví por el celular y donde el bombero me agarra, me dice, el incendio está en el techo, muchacha, tiene que salir, mi amor. Donde el bombero me agarra y me jala, a mí, literal, ese señor me salvó la vida, el techo se cayó. Yo hubiera estado ahí cinco, seis minutos más, me cae encima el techo. Bueno, la cuestión es para no casarlos con el cuento. Me sacaron, a mí y a mi tía, a mi tía así, descompuesta, llorando por todo lado, ¿verdad? Y yo estaba en shock como un poste. Y lo único que yo le decía al bombero, que era un maestro grandísimo, bueno, metro y medio, todo el mundo es grandísimo, yo me volví y yo le dije, así, viendo el perro arriba, yo le dije, señor bombero, ¿y ahora yo cómo le voy a pagar al banco? Y entonces el bombero me abrazó, yo le decía, déjeme sacar una máquina, habíamos renovado máquinas, déjeme, por favor, sacar. Teníamos mucha mercadería en consignación, que habíamos firmado contrato, que si algo le pasaba, todo se quemó, fue pérdida, absolutamente todo. Fue pérdida total. Y yo siempre que veo a alguien que se le está quemando la casita o algo, yo escucho comentarios de la gente que dice, ay, qué gente más tonta, ¿por qué se quiere meter? Primero hay que salvar la vida. Y yo siempre les digo, usted tiene que estar ahí, hay que vivir un incendio para que usted sienta lo que es que se le estén quemando las cositas de uno, su esfuerzo, su trabajo, todo, y saber que usted, se le está quemando todo, ¿verdad? Entonces, bueno, salimos del incendio, se quedó todo San Pedro sin luz, fue una devastación increíble. ¿Y la soda? ¿La soda no? ¿Lo pudieron demandar? No, nada, los madres dijeron, ay, sí, no, no se hicieron responsables de nada, de absolutamente nada. Y, bueno, vea lo que es la vida. Eso fue un miércoles. El jueves venía el señor del seguro, el del INSS, para asegurarme toda la tienda. Entonces, no pude, no pude tener el seguro. Pero eso no es lo peor. La cosa es que yo soy muy terca. Y yo dije, no, no, ni costra, a mí esto no me va a detener, no sé qué. Fui, expuse el caso al banco, el banco resolvió volviéndome a prestar una tarjeta con muchísima plata otra vez. Entonces, me volvió a prestar doble deuda. Y volvemos a, como pudimos, como un mes y medio después, a montar la tienda. Y, y en mi tía y yo, pues, más chiquitito, ¿verdad? Pero le dije, la volvimos a montar. Compramos máquinas usadas, toda la cosa. Volvimos a montar toda la cosa. Como 22 días después, nos llaman de un restaurante que queda por San Pedro, que se llama Olio, nos llaman por ahí, el guarda, no sé qué. Se pone de acuerdo y nos llaman de ADT, que era la, ya dije, todas las marcas que nos patrocinan. Pero patrocínenlo, es un podcast muy bueno, es un podcast muy bueno. Aquí todo eso a ustedes lo llenan de marcas. Y nos llaman y nos dicen que se metieron a robar, que por favor vayamos. Y llegamos a la tienda y les puedo decir que, o sea, lo único literal que había, literal, eran los basureros. Se llevaron hasta los percheros, los ganchos. O sea, de hecho, el guarda nos dijo, yo pensé que era que ustedes estaban pasando porque llegó un camión y montó todo. Montó máquinas, montó todas las cosas. Entonces, en ese momento yo no era muy creyente. Y entonces me senté muy malcriadamente con Dios. Y yo le dije, ¿puedo decir una mala palabra? Yo dije, ¿qué putas? O sea, yo dije, ¿qué, qué, o sea, lo que sea que usted me quiera decir, quema de tan grosero para decírmelo. Si usted no quiere que yo haga esto, esta no es la forma de hacerlo. Un incendio, un robo. Entonces, dígamelo de otra forma, pero así no. Lo que pasa es que el jefe sabe que yo soy bien mula y que si no era de un solo huevazo no lo iba a lograr. Un día después del incendio, que esa fue la parte para responder su pregunta, pero quería dar todo el preámbulo. Un día después del incendio me llamó Gaby González, de 40 principales, para decirme que para solidarizarme conmigo y toda la cosa. Y ese día Jair me dijo que, en la micro, que Vicky se iba a ir de unos días de vacaciones, ¿verdad? Creo que era un par de días, que ¿por qué no iba? Entonces yo... En radio. En radio. Entonces yo le dije a Gaby, no, Gaby, yo no tengo cara para ir a la radio, no tengo ganas de nada. Y Gaby me decía, vaya, Sindita, vaya, no sé qué. Entonces, bueno, la verdad es que fui, hice click con la gente, a la gente le gustó. Y después ahí ya cuando entré al canal, Jair se pasa al canal, al lechero, y el que me dio mi primera oportunidad en radio fue Jair Cruz. Y ahí estuve. Trae a Jair, Jair le abrió tu puerta. Jair le abrió tu puerta, son un montón de gente. Jair es un hombre muy talentoso. Y Jair fue el que me dio mi primera oportunidad en radio. Y ahí empecé. Empecé con un programa en el lechero y toda la cosa, cada quien, ¿verdad? Con sus temas y su personalidad y sus cosas. Y ya, pero siempre tenía la curiosidad por hacer un programa de un tema que me gustara a mí, ¿verdad? Entonces, los demás temas, claro que me gustaban. Pero yo quería hacer algo como lo que siempre tuve dudas. Entonces, ahí es cuando inicia mi trabajo en la radio, ¿verdad? Ya propiamente en Beme Latino, que fue el que me abrió todas las puertas, ¿verdad? De Beme Latino también, ha salido muchísima gente. Entonces, Beme Latino fue el que me abrió las puertas en radio, el que me abrió las puertas en tele, y ahí está el día de hoy. ¿Beme Latino todavía existe? Yo creo que todavía existe. No sé en cuál canal está ahorita, pero creo que todavía existe. Pero digamos, nuestra generación... Que todos aquí, en este cuarto, todos vimos Beme Latino. Sí, no se hagan. No se hagan que todos... Todos llamamos a pedir un video. Sí, 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 todos llamaban a pedir... O mandaban mensajes. Sí, sí, sí. Entonces, Beme Latino fue una gran ventana para mucha gente. Y nos abrió muchas puertas a todos de esa generación. Choche, Gillo, Nati, ¿verdad? Todos esos mismos. Entonces, más o menos por ahí empezó mi escuela. Y empiezas en radio, ¿ok? Y te construyes una carrera. ¿En qué momento pides? Quiero hablar de cosas locas. Sí. Una vez en... A Yair se le ocurre hacer una parte en el lechero que se llamaba como cosas interesantes, como los martes de chuto, ¿verdad? Así le decía él, ¿verdad? Martes de chuto. Y entonces, yo, en realidad, como yo viví mucho rechazo en mi adolescencia y en mi niñez por mis gustos, y pues claramente no era de las personas que le gustaban las cosas más tradicionales y tampoco era la más popular, ¿verdad? Entonces, yo... No, vieras que no, pero sí tenía mis... O sea, nunca fui darks, pero sí tenía mis gustitos así de ver misterios sin resolver. Siempre tenía como esas ideas. Ajá, sí, sí. Como esas ideas o esas salidas, tal vez no físicamente, pero sí salidas que, qué sé yo, como que todo el mundo está pensando una cosa y usted por allá dice, ¿y no podría hacer esto? Y la gente como, wow, ¿esto de dónde salió? Entonces, siempre traté de ocultar mi personalidad en el trabajo y demás porque a la gente no le gusta estar hablando de asesinatos, de homicidios, de paranormales, de demonios y eso, ¿verdad? Porque obviamente ustedes lo ven raro, ¿verdad? Y cuando yo, mi primer trabajo fue en homicidios. Entonces, imagínate que eso era para mí todo, ¿verdad? Entonces, yo era muy feliz en ese tipo de cosas más creepy. Entonces, ocultaba mucho eso. Cuando abren esta posibilidad en Martes de Chuto, es ahí donde yo digo, ay, yo ya voy a empezar aquí, ¿verdad? Este es mi momento. Llegó mi momento. Entonces, en ese momento, pues, empiezo a dar más pelota y me doy cuenta que a la gente le gusta, que a la gente le gusta y no le gusta vacilar sobre lo que yo estaba contando, sino que le gustaba la seriedad con la que yo estaba poniendo porque era una faceta que no me habían descubierto porque sonaba como si supiera y realmente sabía. Entonces, lo que yo estaba diciendo, la gente decía, ay, puta, no, no, no está tan loca, no es descabellado. Entonces, todos los martes lo pedían y lo pedían y lo pedían hasta que un día me dice, Jair, estoy harto de su sección porque a Jair le daba miedo. Me decía, no, esas mierdas a mí me dan miedo, no sé qué, ¿verdad? Entonces, llegué a donde le dije al dueño del canal, a Paul. Y le dije, Paul, ¿usted cree que yo pueda hacer un programa así, así, así? Y Paul es un maje súper relajado, ¿verdad? Entonces, me decía, me va a costar dinero. Yo no, Paul, lo voy a hacer de gratis. Entonces, dile. Entonces, dile. ¿Lo hiciste de gratis? ¿Empezaste? Yo nunca en la vida a mí me han pagado Pandora. Hasta hace dos años que tengo la página. Yo tengo 11 años de tener Pandora y en todas las radios que la he tenido, siempre he hecho Pandora de gratis. Siempre. A pesar de que tiene muy buen rating y todo, es un programa que nunca me lo pagaron porque yo lo hacía en la noche, una vez a la semana. Entonces, yo durante 11 años siempre he hecho Pandora de gratis. Hasta hace dos años que tengo la página por suscripción para ya por fin, digamos, dedicarme solo a esto y vivir de esto. Es que yo tengo una página por suscripción, pero siempre Pandora lo he hecho gratuito. Realmente lo has hecho por pura pasión. Por pura pasión y por puro amor. Increíble. Cindy, yo tengo una duda. Te entiendo. Yo tengo una duda. ¿Cómo era Cindy de niña? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba? Bueno, de niña, era una niña normal, ¿verdad? Como todas. Lo que pasa es que, como les digo, con mis gustos. Por ejemplo, una vez me regaló, me trajo el niño el armarito, ¿verdad? De los clásicos juegos de casita que le dan a las chiquitas, ¿verdad? El armarito, ¿verdad? Donde se guardaba los trastecitos. La refrigeradora de madera, el armario de madera, la mesa para cuatro personas de madera. O sea, como una mini casita. Y yo me acuerdo siempre que mi mamá llegó una vez a donde ella me había puesto todo y yo había acomodado todo como en L. Y me decía, mi mamá, ¿qué es esta casa? A ver, mi mamá haciéndome de chiquita. ¿Qué es esta casa tan rara, tan desordenada? Y yo, no, no es una casa, es un laboratorio. Es que estoy haciendo pósimas. Entonces, yo ya. No, entonces, mi mamá, ¿cómo pósimas? Y yo, sí, esto no es una casa. Entonces, nunca, digamos, a pesar de que me regalaron, como a todas las chiquitas, escobita y palopiso y todas las cositas, ¿verdad? Te jugaba a volar. Yo, yo. No, pero casi. No, pero me llamaba la atención que yo decía que yo siempre quise ser científica. Eso era lo que yo decía. Yo soy científica. Lo que pasa es que tenía una idea distorsionada con las pósimas, ¿verdad? No sé por qué decía pósimas, pero decía, yo soy científica y hacía pósimas. Entonces, de verdad, andaba cazando plantas, ¿verdad? Era como más herbolaria y hacía cosas de herbolaria. Entonces, digamos que era una niña normal, pero que no de mis gustos eran de otra cosa. Mis temas eran de otra cosa, ¿verdad? O sea, temas de sustos o temas de fantasmas. Yo me recuerdo, por ejemplo, que tenía, yo hacía mis pequeñas pandoras desde que era, desde que estaba en la escuela, tenía mis pandorianitos, no crean. Los primeros ocho víctimas los sacaba a buscar duendes con la ropa al revés. Entonces, yo les decía, vistámonos al revés, porque los duendes, así yo todo. Sí, dicen que tienen los pies al revés y es como para engañar. Exacto, exacto. Pero, pero, y entonces ahí iban los ocho detrás mío. Íbamos, ¿sabe qué decía? Espera que mi mamá no me escuche. Mi mamá no escucha este podcast. Mi mamá siempre me decía, no abra la puerta. Y yo le abría las puertas a los testigos de Jehová, porque ellos le regalaban a uno folletos de, ¿usted ha visto? Esa hora, donde usted va a abrazar tigres y la cosa. Entonces, este, ¿cómo se llama? Yo me traía los folletos y mi abuelita, no sé por qué, siempre le regalaba unas Biblias azules del Nuevo Testamento. Entonces, yo a todos les daba yo una Biblia, ¿verdad? Y un folleto de esos de los testigos de Jehová. Entonces, vamos a cazar duendes, a buscar brujas. Les hablaba del apocalipsis. Entonces, a veces eran las siete de la noche y los ocho estaban así en la esquina. Y yo estaba ahí entonces, el apocalipsis, nunca lo había leído, pero yo daba unas descripciones del apocalipsis. Entonces, digamos que era una niña normal, pero con esos temas. Era como innato de vos, o sea, venías con eso ahí. Ah, sí, siempre. ¿Tienes algo familiar así o es algo? No, no, yo soy la primera. Y espero que la única hice mi buena. No, no. ¿Y de pequeño tuviste algún asunto paranormal que te haya marcado? Sí, sí, sí. A los cuatro años. Póngame música. El corazón se le va a parar, pero hoy en la madrugada. No, mentiras. No, a mí no, a usted. A usted. No, mentiras. Sí, bueno, siempre he contado a los cuatro años. Es el único recuerdo. ¿Usted tiene recuerdos de los cuatro años? Sí. ¿Muchos? No. ¿Y usted? Sí. ¿Y muchos? Pero tal vez como jugando cosas. ¿Ustedes tienen recuerdos de los cuatro años? Bueno, normalmente usted de los cuatro años casi no se acuerda. Tiene como flachazos de cosas. Yo no tengo recuerdos, solo hay uno. Solo tengo uno, una Navidad nada más. Y ese recuerdo es el único que tengo de un evento que tuve sobrenatural en una ventana de mi casa donde vi a un ser muy grande, 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 grande. Pero cuando digo grande no me refiero grande en relación a una niña de cuatro años. Grande de tipo hoy le puedo decir seis metros, una cosa así. Pero medio transparentón, ¿verdad? Es un recuerdo que tengo que si hoy tuviera un dibujante, en este momento usted me dice yo soy dibujante de esos criminólogos, se lo escribo inmediatamente. Es como si me hubiera pasado ayer. Y tengo un recuerdo de él. O sea, vos estabas en tu casa y lo viste afuera de tu casa. Afuera de mi casa. Y recuerdo que venía hacia mí, le vi de las rodillas para arriba. Era una persona muy antigua, muy antigua, tipo medieval, tipo, no sé. Siempre lo describo como tipo de la época Cristóbal Colón. Esa gente que usaba sombreros y capas y, ¿verdad? Alguien así, alguien. Jack Sparrow. O sea, como piratos del Caribe. No, no, no. Era como más, como más, de hecho parecía un noble medieval. Era de esa gente que usaba panties y así, ¿verdad? Algo como muy medieval. Bueno, la cosa es que él se acercó hasta donde yo estaba y puso la mano en la ventana, ¿verdad? De hecho hay un programa de eso, yo cuento eso en una historia. Puso la mano en la ventana y yo también y puse la manita mía en la ventana de él. Recuerdo que él hizo así en la ventana a usted y yo y él puso la mano y yo también puse la mano y me hizo así y yo le dije que sí. ¿Se tocaron, se tocaron? No, no, estaba en la ventana. Es como ponga su mano aquí, ponga su mano así. Entonces la mano de él era mucho más grande. Entonces era mi mano y su mano nos dividía la ventana y después cuando yo puse la mano, él me dijo usted y yo y me hizo así y yo le dije que sí y se fue. Y ese es el único recuerdo que tengo. Desde ahí en adelante podría decir que eso abrió muchas puertas a muchos eventos y que tuve paranormales en toda la historia desde ese día hasta ayer en la tarde. ¿Y cómo se sintió usted en el momento? Ayer en la tarde. ¿Qué pasó ayer en la tarde? ¿Cómo se sintió en el momento? No me acuerdo. En el momento de la ventana. Ajá. Vieras que yo lo que estaba, les estaba contando en mi página toda la historia, que lo que yo sentía en ese momento no era ni miedo ni nada. Era como, de hecho me acuerdo perfectamente que atrás estaba mi tía, estaba mi mamá, mi otra tía con mi hermano pequeño. Yo recuerdo que cuando yo lo vi venir, yo y me acuerdo perfectamente y tengo una foto de ese día, no del bicho, pero sí de cómo andaba vestida ese día. O sea, volví a ver para atrás como diciéndole, ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Yo como que te estoy viendo dos y yo volví a ver a ella como diciendo, o sea, usted está viendo esto, ¿verdad? Pero yo siento que mi mente de niña como que no vio que era nada animal, no vi nada malo. Simplemente es el recuerdo. Entonces, no puedo decir que sentía miedo, lo que me sentía era muy sorprendida porque era muy grande y porque estaba de las rodillas para arriba. Como que no tenía pies. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención y es lo que más recuerdo. Pero si usted me preguntaba por ese sentimiento, es un sentimiento como de, como de que raro, ¿verdad? Que no se parece y ya después ya se esfumó. ¿Has escuchado hablar de una persona como que todo el mundo ha soñado con esa persona? ¿Lo has escuchado? ¿Que le ha soñado o que la ha visto? El hombre del sombrero, dice usted. Sí, sí, sí. No era similar a ese. No, 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 no. No, lo mío era un hombre muy grande, como celestón nebuloso, ¿verdad? Medieval. Y digo medieval porque cuando él se despide de mí, él hace como una reverencia y ahí es donde le veo que tiene como una capa. El madre hace así y se despide de mí y se va. Entonces, por eso es que lo reconozco. Ahora visita a la gente que hace podcast. Y entonces, pero no es una persona, digamos, que ande asustando. Yo siempre he creído que era alguien que existía en ese momento, ¿verdad? Y que estaba haciendo una proyección astral o algo así y simplemente como dark nos cruzamos en el tiempo. Se cruzaron. Qué loco. Hablando de proyecciones astrales. ¿Vos crees en los viajes astrales y todo esto? Fijo, sí. O sea, yo no sé, ¿verdad? Sí, creo, pero no en los controlados. En los controlados. O sea, vamos a ver. Tengo un par de experiencias. O sea, creo en que usted hace un viaje astral, usted, ¿ok? Pero no en la gente que dice, ay, me voy a sentar aquí y voy a viajar a Japón astralmente. No, eso no funciona así. Creo en que usted puede hacer viajes astrales, pero los controla su espíritu. Su espíritu es el que decide cuándo salir. No, no creo que usted dice, ay, oye, encontrémonos allá en Singapur. O sea, no funciona de esa manera. A menos que sea un viaje de proyección astral controlado bajo un impacto demoníaco para hacer o visitar a alguien en especial. Ahí sí. Yo creo que he tenido varios viajes astrales. O sea, yo sí me he visto durmiendo en mi habitación y la primera vez que me pasó, me asusté y volví, ¿verdad? Claro, pero usted no se acostó diciendo, hoy voy a salir. Ok, entonces su viaje astral es real. Uy, ven, te lo dije. Te lo dije a todos. Porque el segundo me pasó una vez y me quedé yo, y qué raro esto. Y en ese momento dije, si me vuelve a pasar, voy a fijarme en mi alrededor buscando pistas para ver si... Se jala el dedo así. No, en serio, en serio. Eso es lo que tiene que ser. Se jala el dedo. Y yo, ahora que me pase, no, no. Me recuerdo que ese momento me volví a pasar la segunda vez y yo empecé a buscar en mi cuarto como diciendo, ok, y me recuerdo que tú eras blanco y negro. No había colores. Me recuerdo que tú eras blanco y en una película, en blanco y negro, así. ¿Y no estaba aquí? No, en mi casa, no, tenía 17, 17 años o algo así. Entonces recuerdo que entonces vi un montón de cosas y como que en un momento dije, a la puña, no sé cómo volver. Pero otra vez, vuelveme otra vez a contar lo que estaba diciendo. Que me salí, me veo, ¿verdad? La segunda vez. Y entonces digo, ok, esta es la vez que tengo que ver, buscar pistas para ver si esto es solo un sueño o si es de verdad. Entonces como que yo empecé a ver mi cuarto para buscar algo que yo digo, cuando me levante, voy a buscar eso para ver si está como está. Entonces yo busqué y dije, ok, vi una tenis mal puesta, ¿verdad? Y yo dije, ok, tenis. Y después me fui por a buscar allá y vi un cuaderno y yo dije, ok, veo el cuaderno y tiene como esta forma, el lápiz, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, ya voy a volver. Pero en ese momento dije, no sé cómo volver, nunca he hecho esto, ¿verdad? Entonces lo que dije fue... Nunca había estado en ese cuarto. Era mi cuarto donde siempre dormía, donde siempre dormía ahí yo, ¿verdad? Entonces de repente dijo, ok, ¿cómo vuelvo? No sé, nunca he hecho esto. Entonces yo dije, en mi mente dije, en las películas uno se acuesta sobre uno mismo, ¿verdad? Pero como que en ese momento no era algo como que yo, no, no, ¿cómo hago? Es que no sé qué hacer, ¿verdad? O sea, ¿cómo sé que me doy la vuelta? O sea, es rarísimo, ¿verdad? Entonces de repente como que dije, no, quiero volver. O sea, lo dije ya como diciéndome a mí mismo. Entonces volví. Ya dándose una orden. Y recuerdo sí volver con este asunto de... Del jalón. Ajá, y volví, pero no como asustado, sino que volví y dije, ok, ¿dónde están las cosas? ¿Verdad? Entonces vi todo y yo dije, uy, man, sí. Pero lo vio en blanco y negro. Cuando estaba en el blanco y negro, sí, siempre fue blanco y negro. Y cuando volví, entonces vi las cosas y dije, man, sí, sí fue, o sea, sí me pasó. Entonces yo dije, sí fue real, sí fue real. Estando ya aquí en mi casa, y esa fue la última vez y yo le dije a Dios que no quería volver, que me volviera a pasar y no me ha pasado, porque otra vez me pasa lo mismo, y yo dije, ok, o sea, y ya uno como que soy consciente y dije, ok, estoy en este asunto otra vez. Y esa vez sí fue, yo, es que suena, suena muy fantástico, pero yo sí iba como volando por las nubes, iba volando por las nubes, pero yo le explico a Jenny, o sea, volando por las nubes suena como muy fantasioso. El asunto es que en ese sueño yo veo la nube, paso por la nube y yo siento el viento en la cara. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, sensaciones, viento, frío, calor, agua, arena. Bueno, bueno, arena, o sea, yo me he soñado estando en la playa, majando la arena y sintiendo la arena que viene el agua y me toca los pies y yo siento mojado. Entonces, pero estaba en ese sueño y yo iba así, sintiendo frío, sintiendo el aire que me pasa, ¿verdad? Y el sonido, ¿verdad? Pero de repente yo digo, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Y ya siento que estoy largo. ¿Por qué voy tan largo? Entonces como que ya me detengo y digo, no, 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 tengo que volver. Nada más voy a volver. Entonces hago lo mismo que hice en el segundo y digo, quiero volver. Y las otras veces siempre era como inmediato. Esta vez como quiero volver y como que fue, ¿cómo les puedo decir? Fueron como tres segundos de que como que no sabía cómo volver. Entonces era un sentimiento como que yo estaba haciendo así, como buscándome por todo lado, ¿verdad? ¿Escuchó pitos en el oído? ¿Algún pitillo? No. Cuando se estaba desdoblando y se estaba, estaba moviéndose la cosa. Pero escuche, porque aquí usted me dice, sí, aquí ya, porque esto fue lo que más me asustó, no tanto eso. Me asustó el no encontrarme, pero cuando ya di, cuando ya sentí que me encuentro, es que es una sensación muy rara, como que como que una parte de su cuerpo se encuentra. Eso sí. Cuando ya yo siento que me encuentro. ¿Con qué encaja? Empiezo, empiezo a sentir, es que esto es rarísimo, empiezo a sentir como digamos, mi cuerpo empieza a sentir los pies primero, pero yo empiezo a sentir hasta que los pies se hunden en la cama. ¿Entienden? Eso sí. Y ya yo empiezo a sentir así y ya el asunto, yo digo, esto fue lo que más me asustó porque yo sentí que aquí está la almohada. Entonces yo siento esto, como que yo hice esto así. Y ya yo siento que, o sea, que mi cara se hunde en la cama, se hunde en la almohada. Y ya yo empiezo a sentir la cubija en el hombro, todo, ¿verdad? Entonces ya yo abro los ojos y yo digo. Ya estoy. Ya estoy aquí, qué raro estuvo esto. Y yo recuerdo en ese momento decir, Dios, no quiero que me pase esto porque sentí que no. Tuve como dos segundos de decir, no sé dónde estoy. Eso fue, fueron como dos segundos de decir, no sé dónde estoy. Y después la sensación de todo el cuerpo así y hundirme en la cama. Por alguna razón uno se dice, exorcista, estaba flotando yo aquí en mi cuarto. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ya sé, fue un viaje astral, ¿verdad? Pero desde ese momento no me ha vuelto a pasar. Y hay diferencias, ¿verdad? Hay un viaje astral controlado y no controlado, ¿verdad? El no controlado es el suyo, el que es correcto, el que está bien, ¿verdad? Entre comillas. No es recomendable hacer viajes astrales a menos que sea su espíritu mismo el que lo haga por alguna razón, sea que sea lo esté haciendo. Los que no están bien son los controlados. Los que usted dice, voy a poner mi mente en blanco, yo me voy a concentrar porque quiero estar en tal país y en tal otro o en tal otro. Voy a ir a visitar a tal persona. O sea, esos son los viajes que están mal, ¿verdad? ¿Por qué están mal? Porque usted no está teniendo control sobre su espíritu primero y está cediendole el control a los seres que están ahí alrededor. Porque si usted se puede, y esto es algo importante, independientemente de lo que la gente crea, yo siempre soy respetuosa de lo que usted crea y en lo que quiera creer. Pero tiene que saber que existen diferentes planos, ¿verdad? Y hay seres interdimensionales. Nosotros estamos en este plano y en este plano somos tangibles y podemos vernos entre nosotros. Pero si subimos de plano o si estamos en otro plano, podemos ver otras cosas. Y así como nosotros los podemos ver a ellos, ellos nos pueden ver a nosotros también. Y usted sabe que cuando usted sale, usted salió, pero no sabe con qué regresa. ¿Verdad? Entonces, de ahí yo ese chance prefiero no jugármelo porque la inconsciencia que usted tiene, por eso es que cuando la gente, yo atiendo mucha gente en Pandora y cuando la gente me dice, es que bueno, yo en mis viajes astrales, de vez en cuando voy a Ibiza o tal, yo ya sé que están mintiendo. Porque en un viaje astral, a ver, usted a veces no tiene ni control de su cuerpo en la vida real, menos en la parte astral, ¿verdad? Y menos en el mundo onírico, los sueños lúcidos son otra cosa. Pero en la parte astral, usted tiene una conciencia de que usted no está en su cama, de que algo está pasando, pero no tiene control de lo que está pasando. ¿Sí me explico? Usted sabía que usted estaba volando en una nube, pero no sabía ni por qué, ni para qué, ni por qué estaba ahí. Y más bien, por eso creo que el suyo sí es real, porque la gente que está diciendo la verdad es gente que dice, ay, no, no, me quiero devolver. Uno siempre quiere devolverse. Es mentira que usted diga, uh, estoy en una nube, voy a ir un rato a Marte y después me regreso. Por lo general, la gente no hace eso, porque es una experiencia extracorpórea, tan fuerte, que su mente no la puede entender, aunque la esté viviendo, y por eso se lo trae. Entonces, el peligro de eso es lo que usted se trae con eso, ¿verdad? Cuando usted lo hacía a propósito. Digamos que cuando Daniel me contaba eso, bueno, cuando yo estaba más joven, era muy fan de las películas de miedo. ¿Verdad? Y hace años salieron unas películas de indicios o insidios. ¿Insidios? Ajá. Insidios. Soy fan. Me encantan, ¿verdad? Y cuando Daniel contaba esto, es muy similar a lo que pasa en la película, ¿verdad? Porque es como... Lo que más me da miedo a mí es el asunto blanco y negro. Porque era parecido en insidios. Cuando están en otro lado, siempre es como oscuro y blanco y negro. Y siempre hay un cuaderno en el blanco y negro. Ay, man. Ay, man. Sí, es cierto, man. ¿Por qué? Porque ya le dije, a usted le mostraron dónde está ahorita. Usted estaba aquí. Bueno, sigamos. Y en estas películas de incidios, ¿verdad? De incidios. Ellos hablan como de los parásitos, ¿verdad? De que alguien se va... Nunca las he visto. ¿Nunca las has visto? No, es que a mí no me dejaban ver películas de terror porque soy sonámbula. Entonces, no. No. No me dejaban ver. Pero en esta película... Bueno, es que para mí son buenísimas, la verdad. Son muy, muy, muy buenas. Pero se hace como una lucha, ¿verdad? En otro plano. Y llega a un punto donde el cuerpo está vacío porque no está aquí. Y hay un montón de parásitos que le dicen ellos, ¿verdad? Que son como espíritus que están intentando meterse en este... Esos son espíritus de bajo astral. Que son los que están metiéndose a su cuerpo. Ese es el peligro de los viajes. Ese es el peligro de los viajes astrales. Porque a veces la gente cree que es una cuestión de panderetas. Decir, uy, se le va a meter el demonio. No, no. No es el demonio. El demonio no se le va a meter a usted en un viaje como ese. Se le meten ese tipo de espíritus. Y al final usted dice, bueno, pero no me pasó nada. No, no, sí le pasó. Incide en que se levanta muy cansado, se levanta muy triste, se puede levantar muy depresivo, sin ganas de vivir, le absorbe la energía, le absorbe las ganas, le absorbe toda su energía vital. Trata en todo momento de que usted no cumpla su propósito en la vida, su misión en la vida, sus sueños en la vida. Es como un ancla totalmente. Y a veces la gente no lo percibe. Y esa es la estrategia. Que no se perciba que usted tiene eso pegado ahí. Por eso mucha gente dice, no, pero yo hago viajes astrales y no me pasa nada. Bueno, que está esperando que le pase, que salga, no sé, caminando como el exorcista de cuatro patas para atrás. No le va a pasar eso. Eso no pasa. Eso solo pasa en las películas. Cindy, y hablando de sueños, ¿cómo son sus sueños? Bueno. Sueño raro, sueño raro. Sí, sueño muy raro. Sueño poco. ¿Y el viaje astral? Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, he tenido. Antes tenía más, ¿verdad? Ahora, pues, he aprendido a cuidarme más con ese tema y a cuidarme más de la gente con la que me junto, ¿verdad? Antes no me juntaba con gente muy buena. Entonces tenía más. Pero sueño, sueño, sueño mucho, según Fede, sueño mucho, pero recuerdo poco, ¿ok? Habla, Fede, habla. Hablo mucho, jodo mucho, me levanto mucho y me pierdo mucho por el sonambulismo, ¿verdad? Entonces tengo esa... Ah, sí, eso permanece. Sí, sí, sí. Antes era más, ¿verdad? Antes sí me levantaba más. Ahora no es que no me levante, ahora es que Fede está muy alerta. Entonces Fede, donde medio me ve que me estoy moviendo, ya como para jalar, entonces él me agarra, ¿verdad? Entonces ya me agarra y ya como que me hace decir que estamos aquí, que estamos durmiendo, entonces ya yo me vuelvo a acostar. O sea, soy obediente, realmente cuando estoy sonámbula soy obediente. Día antes, ¿no? Porque antes de ahí me levantaba de la cama, yo dormía sola y mi mamá me encontraba en la puerta o cosas así, ¿verdad? Entonces, este... Pero, digamos, sueño bastante, recuerdo poco los sueños, pero los sueños que recuerdo son por algo. Entonces, digamos, sueño cosas muy extrañas. Por ejemplo, ayer soñé algo muy rarísimo y le venía contando a Fede porque soñé que, como yo le tengo mucho miedo a los temblores, ¿verdad? Y siempre digo esto, uno puede soñar porque está cansado, está estresado, vi una película, el subconsciente guardó información. No todos los sueños significan algo, ¿ok? Eso siempre lo dejo claro para que la gente no entre en paranoia. Pero, por ejemplo, sueño cosas raras. Por ejemplo, ayer soñé que Fede me decía, va a temblar a las 9 y 3. Entonces yo corría al cuarto de matriz y le decía, Matías, ya sabe, triángulo de la vida, se acomoda así, 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 tiembla a las 9 y 3. Me volví a acostar en la cama y Fede me decía, cambió la hora, va a temblar a las 9 y 14. Y yo, las 9 y 14. Entonces iba donde Matías y así como unas 3, 4 veces. Entonces yo le decía a Fede, ¿qué sueño tan sin sentido? Porque todas las veces que llegaba a la cama me cambiaba la hora del temblor. Entonces mi preocupación era irle a correr a decir a Mati cuál era la nueva hora del temblor. Entonces sueños como eso asumo que es por, no sé, cuestión de miedo a los temblores y demás. Pero sí he tenido sueños raritos. ¿Y sueños lúcidos? Sueños lúcidos he tenido y el más lúcido que tuve fue lúcido y premonitorio. Es uno que siempre cuento que fue un sueño muy fuerte para mí, que fue para el terremoto de Japón. Sueño perfectamente. Estaba... El del tsunami y todo eso. El del tsunami, ajá, fue gigante. Pero vea lo que pasa, ¿verdad? Yo como 3, 4 días antes del terremoto, yo vengo y sueño que estoy como en una sala, ¿verdad? Y me pasó algo que... Por eso le estaba preguntando si usted tenía sensaciones. Sueño que yo estoy viendo el televisor, ¿verdad? Digamos, este es el televisor, yo estoy frente al televisor. Pero yo misma estoy fuera del sueño, viéndome, viendo el televisor, ¿verdad? Entonces, yo soy muy lúcida en mis sueños. Entonces, cuando me veo, hago yo. Y empiezo a ver todo color sepia, raro. Y ese tipo de sueños, para que los detecte la gente del podcast y todos los oyentes, son sueños en los que el tiempo no transcurre. Usted siente que está metido como en una burbuja, como que hay algo que usted dice, suave, aquí hay algo que tengo que prestar atención. ¿Verdad? Entonces, yo entro a la sala, en donde estaba ese televisor, y veo todo como nebuloso, sepia, sin aire, como que se corta. No sé cómo describirlo, pero es como que el aire se corta. Y entonces, yo me veo, y me veo de espaldas, como la chiquita de poltergeist, que está frente al televisor. Algo así, ¿verdad? Y nunca he visto poltergeist. Entonces, la gente cree que yo paso viendo películas de terror, y no. Vieras que no, yo ni las paso viendo, ni las viejas, ni las víboras, no podía. Entonces, bueno, estoy frente al televisor, pero sin los dedos pegados ni nada, simplemente estoy viendo el televisor. Cuando yo entro al cuarto y capturo esa sensación, empieza mi sueño lúcido. Entonces, comienzo a ver y yo digo, estoy soñando. Yo estoy frente al televisor. Pero yo misma, digamos que estar en la pantalla, yo como estaba tapada, no me dejaba ver la Cindy de atrás, la que estaba consciente, digamos, no dejaba ver lo que la otra Cindy del televisor estaba, porque estaba tapando. Entonces, yo hacía así, ¿verdad? Como para tratar de ver. Y solamente vi en un momento que la Cindy de frente al tele se corrió, vi que decía CNN, vi que venían como muchas letras pasando, ¿verdad?, alrededor y vi en lados del televisor, ¿verdad?, como mucha devastación, mucho concreto, mucho polvo, mucha agua sucia, muchos palos, como un árbol, mucha suciedad. Pero lo que me llamó la atención fue el olor, porque yo dije, huele como a cemento, como a polvo de cemento. Ustedes han pasado por una construcción que huele como al polvo del cemento, ¿verdad? Eso me, como a escombro. Eso era lo que me olía, como a ese polvo que se le mete a usted en la nariz. Y de hecho, yo me hacía así, yo decía, huele como a escombro. Y entonces yo vi y decía Japón. Entonces yo decía, Japón, Japón, CNN, yo, qué raro. Entonces, la Cindy en frente del televisor nunca se corrió. Pero yo en el sueño decía yo, no, no, esto no está bien. Algo va a pasar, algo va a pasar. Y pum, me salí del sueño. Y después, diez días después, yo le conté eso a mi hermano. Siempre tengo a mi hermano Marlon que siempre le cuenta mis sueños. Y le dije, uy, Marlon, es que me soñé esto, 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 esto. Bueno, soñé, no sé si me soñé. Yo soñé esto, 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 esto. Entonces me dice mi hermano, uy, qué raro, ¿verdad? Mi hermano es un madre que siempre está súper actualizado en las noticias. Yo no veo noticias. Ese día en la mañana ponga las noticias ya. Entonces yo vine y puse Canal 7 y yo andé, no está andando nada en la novela. Que ponga tal cosa. Y yo, pero ¿dónde? Me dice, no, no, ponga CNN. Y ustedes no tienen idea el escalofrío tan terrible y el momento tan horrible. Es que yo sé que hay gente que se van a gloria en esos momentos que dice, ah, yo lo soñé. No, no, para mí fue horrible, espantoso cuando yo vi la misma escena. O sea, es que era la misma escena. Vi, de hecho, usted busca esa escena en YouTube, la escena existe. Es la escena en donde va entrando el mar. Hay árboles, hay carros, hay un montón de escombros. Abajo están pasando las letras. Terremoto, Japón, no sé qué, no sé cuánto, Fukushima, tsunami, esto, esto, esto. Y de un lado decía CNN en español. Entonces yo, a mí ese sueño siempre lo cuento porque es entre muchos, pero digamos que es el sueño que yo más puedo describir entre lucidez y premonición porque hasta el día de hoy a mí no se me olvida el olor a concreto, el olor a escombro, ¿verdad? Entonces eso me llamó mucho la atención. Yo sí, bueno, yo tengo bastante sueño lúcido. O sea, yo sueño poco, pero cuando sueño me doy cuenta. O tal vez sueña mucho y usted no se da cuenta, ¿verdad? Porque la mayoría de gente sueña mucho, lo que pasa es que recuerda solo pocos. Pero cuando, bueno, ok, los que me recuerdo, me recuerdo, pero, por ejemplo, me ha pasado varias veces y un día esto le conté a Jenny que entonces ya como que, es que la sensación que yo tengo es como abrir los ojos dentro del sueño. Esa es la sensación que tengo. Entonces como que de repente digo, ah, ok, estoy en un sueño. Y me pasa, bueno, me ha pasado tanto que yo digo, vamos a ver qué pasa. Ya es así como voy a formar parte del sueño, a ver qué pasa hoy, ¿verdad? Y a veces el sueño... Otra aventura con Daniel. Sí, sí. En el mundo onírico. Y a veces el sueño se pone tan feo que yo digo, ok, no. Despertemos. Entonces nada más abro los ojos. Pero esa es una habilidad muy buena. Es una habilidad muy buena. Sí, me salvan porque puedo dormir en paz, pero nada, porque no me asusto. No, pero es una habilidad muy buena que no es cualquiera el que la puede hacer y que es muy importante porque tiene esa habilidad. Yo soy muy defensora y Fede también siempre. Y bueno, las chicas, ¿verdad?, que son seguidoras de Pandora saben que yo soy muy precursora y muy impulsadora, más bien, es la palabra correcta, de que la gente entienda por qué le pasan las cosas, ¿verdad? Porque usted está teniendo esas experiencias, no por nada, no porque comió ramen hoy, no, no. Está teniendo esas experiencias por una razón, ¿verdad? Por una razón. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy siendo lúcido en mis sueños? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Verdad? ¿Qué me están mostrando? ¿Verdad? Eso es importante. Vamos a poner atención, pero digamos, mi sueño es lúcido, a ver, para que usted, porque tal vez es algo que yo, bueno, usted que sabe, ¿verdad? Porque yo he tenido la experiencia en un sueño así, este, de estar soñando algo, ¿verdad?, y decir, ah, puña, no me gusta lo que estoy soñando, quiero cambiarlo todo y he tenido esta, esta, este, varias veces que no me gusta lo que estoy soñando y de repente yo aparezco en un lugar blanco, blanco, ¿verdad? Entonces, estoy blanco así, yo digo, ah, ok, entonces quiero ir a la playa y pasa como, como que, como película, pasa un montón de cosas y boom, aparezco en la playa, ¿verdad? Entonces, yo como que dentro del sueño digo, mira, de verdad pasó esto, entonces, en mi sueño lo que hago es ver al suelo, ¿verdad? Y ya veo, ya siento como cuando uno mete el pie dentro de la arena, usted siente la arena por encima, frito, sí, y va, y ajá, y frío por abajo, y todo es blanco, no, ahí ya cuando estoy en la playa, ya es de colores, ya yo, y escucho el mar, o sea, ya es de lo rojo, porque escucho el mar, y digo, me voy a acercar al mar, y me pega el agua, en los dedos, y siento el frío, el mojado, ¿verdad? Y ya de repente digo, ¿qué? Entonces, eso me pasó una vez, como que digo, ¿qué rico aquí? Voy a acostarme en arena, y me acosté, y ya, simplemente el sueño acabó ahí, como que me acosté, y rico, ¿verdad? Y si me ha pasado varias veces, como que digo, no, este sueño no, nada más, me va a despertar, o nada más, no quiero soñar, y ya, dejo de soñar, pero sigo dormido, pero sí, la verdad interesante, porque nunca he dicho, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Lo del cuarto blanco, sí me ha pasado varias veces, o sea, de que digo, no, este sueño no, una vez me estaba soñando un asunto como que había unos dementores, ve por eso, hay que, de verdad, hay que, hay que, hay que preguntarse, no, no, hay que preguntarse, porque a veces, como siempre digo, ¿verdad? La gente puede soñar porque comió chicharrones en la madrugada, o puede soñar por estrés, por angustia, porque vivió un duelo hace poco, y dentro de tres, cuatro meses, el subconsciente siempre le habla a uno, ¿verdad? Y, y, a veces el subconsciente sabe nuestros deseos, y nuestros, nuestros impulsos desde pequeño, y las cosas que nos hemos reprimido desde pequeños, y nos lo muestra en contrastes, nos lo muestra en el mundo onírico, que es el único lugar en el que su mente está en silencio, y como su mente está en silencio, su subconsciente le puede hablar y le puede decir, ve Daniel, usted siempre ha querido estar en la parte de la comunicación, Daniel, usted es bueno, no solo desarmando cosas, sino armando cosas, Daniel, usted puede hacer un proyecto muy bonito, Daniel, sus colores son blanco y negro, Daniel, su vida está regida en blanco y negro, su vida está regida en blanco y negro, y, y usted es así, usted es una persona, o es blanco, o es negro, porque así es como tomo mis decisiones, es sí o es no, y este es el momento del sí, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, los sueños son respuestas que son parte de nuestro yo interno, lo que ya nosotros sabemos que queremos, lo que nosotros sabemos que nos gusta, lo que nos gusta, pero nuestra mente dice, no, no, tengo que ser ingeniero, no, no, tengo que trabajar, no, no, yo nunca voy a poder hacer un podcast, no, no, pero el subconsciente le dice, madre, que sí, que necio, entonces lo saca de ahí y lo lleva a un lugar en el que le dice, madre, si puede, si puede, entonces le muestra, puede crear, puede hacer cosas diferentes, entonces yo sí creo que, ese cuarto blanco será el mundo onírico, o es onírico, 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 señores, hago viajes al mundo onírico, hago tours, hago tours al mundo onírico, si es que yo con los sueños soy como completamente lo contrario de Daniel, digamos, yo sí sueño mucho todos los días y siempre me recuerdo lo que sueño, como Power Rangers, así es, ahora ustedes fuman antes de dormir, ustedes que comen cuando, eso sí está mal, pero digamos, todos los días todas las noches sueño, me recuerdo lo que sueño y lo feo es la sensación que me causa ese sueño, y hasta últimamente me ha pasado que yo digo, man, esto me lo soñé o realmente lo viví, porque para mí mis sueños son muy reales, entonces, así yo le digo a Dios, Dios, no quiero soñar tanto porque me canso, o sea, se supone que voy a dormir para descansar, pero al final me despierto, el cerebro no descansó, no descansó, y mi mente es muy obsesiva, entonces, por ejemplo, hace unos meses estábamos haciendo un mueble, y yo sacando las medidas y esto es lo que va a medir, que aquí, que allá, y en la noche estaba soñando armándome el bendito mueble, entonces, no descansé, entonces, me suele pasar mucho eso, cuando era pequeñita también tenía como muchos sueños en que me obsesionaba con algo, y entonces, entonces comenzaba a tener sueños que tengo que solucionar esto, tengo que hacer lo otro, y me entra una desesperación en el sueño que, que yo me despierto cansada, claro, los trastornos del sueño, que así es como se llaman, ¿verdad?, muchas de las, de las fases, los trastornos del sueño, como, como digo, ahora cada vez que la gente sueña puede soñar por muchas cosas, en su caso, puede ser que sea de verdad muy obsesiva, muy idiática con las cosas, muy quiero resolver esto, y tengo que resolver esto, y mi cerebro, mi cuerpo va a dormir, pero mi cerebro no duerme, entonces, su cerebro no descansa, y por eso, sigue y trata de buscar una solución, incluso en el mismo sueño, ¿verdad?, para tratar de mantenerse muy activa, posiblemente usted sea muy activa, entonces, hay trastornos del sueño que hace que usted necesite hacer momentos y cuestiones de relajación y demás, para que su cerebro también descanse, porque debe ser bien cansado, estar obsesivo, trabajando de día, y además trabajando de noche, ¿verdad?, es mucho, siempre hay que examinarse en las cuestiones de trastorno del sueño y demás, pero después, en el ciclo REM, que es cuando la mayoría de la gente alcanza ese ciclo, que empieza a tener esa parte de sueños, como siempre digo, hay momentos en los que hay que fijarse si estamos soñando por estrés, por angustia, por miedo, por hambre, por lo que sea, o estamos soñando porque hay mensajes, porque hay mensajes que se transmiten a través de los sueños. Sí, claro, y yo suelo tener, digamos, yo no, todo lo que sueño no precisamente pasa, pero sí me ha pasado varias veces que me sueño una que otra cosita, ¿verdad?, y pasa, entonces, recuerdo mucho que tal vez no tiene nada que ver, pero recuerdo mucho que una vez tuve un sueño, ¿verdad?, que era yo viajando a Japón, ¿verdad?, y me desperté y me sentía tan bien que dije, quiero viajar a Japón, y después de eso ya comencé con las ganas y todo, ¿verdad?, y fuimos a Japón, ¿verdad?, últimamente estaba yendo como una psicóloga y demás, ¿verdad?, y me dice que esta cuestión de los sueños que tengo así, ¿verdad?, es que soy, quiero controlar todo, entonces, por eso es mi obsesión, y mis sueños me llevan a eso porque quiero controlar todo. Sí, sí, lo que le acabo de decir, quiero controlar todo de día y también de noche, ¿verdad?, quiero resolver todo en el día y quiero resolver toda la noche y eso es muy cansado, es para una mente muy cansada y yo siempre recomiendo aquietar un poco la mente para también poder escuchar, ¿verdad?, a veces, a veces, a veces la gente dice es que yo no sé qué hacer, yo no sé para dónde ir, yo no sé qué es lo que tengo, las decisiones que tengo, y andan como muy acelerados y yo siempre digo a la gente, hago una pausa, comience a aquietar el cuerpo, la mente y el espíritu porque a veces no es que no nos están guiando o no es que no nos están diciendo nada, a veces es que no nos callamos, entonces, cuando usted guarda silencio, cuando usted se calla, cuando usted escucha, lo que está pasando a su alrededor, ya sea despierto o dormido, empiezan a venir las respuestas, ¿verdad?, y a esas ansiedades. Ok, vamos a hacer el corte de la hora acá para descansar los equipos y ya volvemos. Ya se fue una hora, así es, ya volvemos. Bueno, volvemos de la pausa técnica, vaya pausa técnica, mira señores, pasaron un montón de cosas pandorianas aquí, ¿verdad? Muy pandorianos, yo me traje todo, y a todos. Todavía estoy temblando de lo que pasó, es que, bueno, no importa, la verdad es que se, está grabado el audio, me lo voy a dejar de recuerdo. Bueno, pero no se puede contar, porque es solamente para ustedes, es una experiencia pandoriana. Me voy a dejar el audio para mí, porque ahí siempre dejo el audio abierto, ¿verdad? Solo para no detenerlo y no tener que hacer cosas técnicas ahí, también me lo voy a dejar para mí. Quiero entrar para, y bueno, ahí vamos a tener a los fans, ¿verdad? Cualquier pregunta que quieran, vamos a abrir un espacio, ¿verdad? Pero yo quiero hablar de un evento que yo escuché en algún momento que creo que contaste, ¿verdad? Que estabas en una transmisión, yo no lo escuché, la verdad, pero como que lo contaste en otro momento, que estabas en la radio haciendo Pandora y empezó a suceder cierto evento como con la señal, pero sí, como que recuerdo escuchar una repetición del audio y estaba pasando algo en la cabina al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo fue esa situación así desde tu perspectiva, ¿verdad? Porque tenemos aquí a Kay, ¿verdad? Kaylin en el público que dice que estaba por ahí. Que ella lo recuerda, sí, por dicha, y vea, yo amo los pandorianos cuando hacen eso, porque a veces la gente que es nueva cree que uno está inventando como para ganar seguidores o hacer show o algo así y adoro que los pandorianos digan, no, yo estaba ahí, yo sí lo vi, entonces bueno, a Kay que acaba de confirmarle que el evento sucedió. Sí, sí. Bueno, se divide en dos partes, ¿verdad? Cuando salimos, tuvimos que salir del aire y todo, estábamos en la radio, para no dar mucho detalle de la radio y no asustar a la gente y no asustar a la gente de la radio, pero estábamos en la radio y en esa época había, tenía mucho problema con quién me podía hacer controles en Pandora. Si bien es cierto, uno como locutor puede hacer controles, ¿verdad? Uno puede controlar su volumen y sus cosas, yo Pandora me lo tomo tan en serio y me aprendo, me aprendo tanto las cosas que la gente que ha estado conmigo en programas sabe que yo tengo un guión y yo escribo todos mis programas, pero en realidad todos los tengo en la cabeza, soy como un, ¿verdad? un autómata, entonces yo digamos, reviso, y claro, todo lo que tengo que decir porque yo lo escribí, me lo aprendí y tengo memoria, ¿verdad? Por eso escribo con colores y toda la cosa para aprendérmelo bien, ¿ok? Entonces, yo tenía mucho problema en esa época porque yo no me podía hacer mis controles porque yo para ser Pandora necesito estar concentrada y hay temas en los que ocupo concentrarme más porque yo sé lo que estoy hablando lo que estoy tocando y quién me está escuchando entonces ocupo estar muy concentrada en lo que estoy diciendo entonces tenía que estar pidiendo cada rato a la radio que por favor me pusieran un controlista y era un problema porque ninguno de mis compañeros quería ser mi controlista no porque no me quisieran sino porque les da terror Pandora, ¿verdad? entonces todo el mundo está loco no, yo no quiero era como el castigo ajá, se portó mal le toca hacerle controles a Pandora entonces en esa época me acuerdo que estaba un compañero que tenía terror de Pandora y yo madre pero por qué si ellos me dicen no madre es que a mí usted me da miedo no sé qué no sé cuándo entonces recuerdo que ese compañero estaba él mientras yo estaba hablando él estaba escribiendo aunque ustedes no lo crean y lo voy a voy a ver si un día lo llevo a Pandora para que cuente eso el Padre Nuestro en una hoja o sea para él no ponerme atención a mí él escribía el Padre Nuestro porque él decía que ese día sentía algo raro y ve que no se equivocó era la noche de San Juan yo necesitaba hacer un programa previo a la noche de San Juan que iba a ser ese mismo día a partir de las 12 de la noche ¿verdad? entonces yo ya sabía que ese día iba a haber una especie de conclave y demás entonces yo necesitaba mantener a la gente que me estaba escuchando informada de lo que iba a suceder y sacar a la mayor cantidad de gente posible de esas cosas espirituales el conclave es una reunión de espiritistas es una reunión de magos aunque usted no lo crea de magos blancos y de otros colores que se reúnen físicamente en todo el mundo a la misma hora entonces así como el conclave sacerdotal digamos como así pero de ese otro ok de los del otro lado entonces la cosa es que empiezo yo a hablar y demás y en eso llama una chica ¿verdad? y empieza a contar su experiencia y de esas cosas que a veces me pasan a mí como la que me pasó con usted ahorita entonces este de esas cosas que me pasan a mí en el que algo me está diciendo ella no sé si que recuerda en el que yo no recuerdo bien lo que ella me está contando y en un momento no sé por qué cometo la estupidez porque fue una estupidez porque después eso se salió de contexto y toda la cosa y por eso después la gente cree que uno es raro pero lo hice sin querer me volví y yo le dije usted está frente al espejo y entonces inmediatamente ella se quedó callada y me dice sí perdón me perdí esto es una llamada es una llamada entonces usted es mi controlista yo estoy aquí yo estoy escuchando ¿verdad? enfrente tengo a otro compañero que estaba ese día ahí y el controlista está aquí y yo estoy concentrada en lo que ella me está diciendo y entonces y todos todos los que son pandoneeros seniors recuerdan ese día yo me volví y yo dije y me quedé así yo dije son toque usted está frente al espejo en este momento pero yo le estoy hablando a ella no a mi compañero entonces mi compañero se caga el susto y empieza a verme así raro pero porque yo le estoy hablando o sea estoy hablando hacia su dirección así como que o sea yo estoy en la llamada ajá pero estoy con ella y yo usted está frente al espejo y el mae ¿verdad? el mae con yo que putas no estoy aquí entonces entonces le digo yo que vergüenza entonces le digo yo a ella y ella se queda callada deja de contar lo que está contando y le digo yo usted está frente al espejo sentada en la cama y entonces me dice la mae sí yo ¿y tiene una blusa de tirantes rosado? una blusa con tirantes rosa le dije sí yo ¿y por qué estás? y entonces en ese momento veo que mi compañero ahí fue donde me di cuenta él estaba escribiendo y hago yo ¿por qué está escribiendo el padre nuestro? entonces la muchacha como ¿qué? ¿verdad? porque esa sí se la estaba diciendo a él ¿verdad? entonces en ese o sea a mí se me hizo una mezcla ¿verdad? del mundo allá y el mundo aquí entonces yo me volví y yo le dije ¿por qué usted está haciendo eso? y la madre me corta ¿verdad? entonces en ese momento que la madre me corta o sea no solo me corta sino que salimos del aire ¿verdad? y cuando salimos del aire de un solo huevazo regresamos al aire inmediatamente regresamos al aire y yo sigo diciendo y yo bueno saludos a toda la gente que está conectada como para tratar de yo lo que quería tratar era de que la gente no se hubiese dado cuenta de que lo que yo le dije a ella ella me lo confirmó yo no quería hacer ese enlace que la gente dijera uy maestra maestra está viendo lo que la otra está haciendo al otro lado yo no quería que la gente me etiquetara así entonces yo entré como bueno y entonces la noche de San Juan como muy ¿verdad? muy light ahí y empiezo a ver a mi compañero que está dándole al Padre Nuestro pero así dándole y dándole y dándole David y entonces yo lo volví a ver y yo y entonces para toda la gente que está en la casa ¿verdad? yo le hacía al madre como señas como diciendo ¿qué le pasa? ¿verdad? y entonces aquí habían unos audífonos digamos que son esta cosa que está acá aquí habían unos audífonos entonces en ese momento estoy yo hablando y yo bueno porque una noche como hoy no sé qué no sé cuánto los audífonos los audífonos de aquí aquí hicieron esto saltaron o sea usted una cosa es que el audífono haga así otra cosa es que el audífono haga así pum saltó de aquí aquí cuando eso pasa mi compañero David mi compañero David es como el tamaño de Fede es un mae muy grande David se levanta tira los audífonos y corre y se va para atrás se va detrás mío David está estamos en la misma posición de la radio en este momento David viene para irse corriendo la silla es de rodines entonces yo donde veo que va para afuera lo prensó entonces yo hago así pum me hago para atrás y lo prensó y le hago yo que yo para dónde va me tengo que ir me tengo que ir yo no quiero estar aquí no sé qué el maestro paniquea todo y cuando veo en ese momento que se viene mi otro compañero que también es muy grande se viene del otro lado completamente la bala se vuelve a levantar entonces este otro compañero se muere el susto y se viene por este lado a agarrarme entonces yo tenía vea lo que me pasó a mí o sea es que fue muy fuerte yo estaba así de pie tenía con la silla pegada atrás ahí me veo ahora la toma ahí me veo ahora la toma porque esto es toda una actuación yo estoy con la silla así prensando a David tengo a David aquí que es un monstruo grandísimo y tengo al otro acá que es otra cosa grandísima entonces yo los tengo a los dos aquí sosteniéndolos como diciendo para dónde van entonces en ese momento me siento y le hago así y veo que David está así entonces bueno ya nos sentamos y comienzan ellos me abrazan y empiezo yo no más no vieras qué susto y entonces en ese momento en ese momento se nota donde algo entra a la puerta de la radio y suena el teléfono entonces yo le digo a David que le dé verdad que le dé como porque mi intención en todo momento era que la gente no si no viera lo que estaba pasando pero como usted puede ver aquí una testigo verdad todo el mundo se dio cuenta de que algo estaba pasando es rarísimo entonces contesto a la llamada yo Pandora buenas noches y yo con los dos más aquí sosteniéndolos yo Pandora buenas noches y la muchacha me dice quiero que sepa me dice que yo soy una bruja blanca me dice que estamos con usted la estamos cuidando hay alguien que está ahí y que no le gusta lo que usted está haciendo pero sepa que nosotros estamos aquí y la estamos apoyando y la mae corta verdad entonces peor no había forma de sostener a David verdad David fue pérdida total del boxer y entonces y entonces yo me quedo así y en ese momento tal vez que ahí lo recuerda es donde yo les digo necesito que vayan al lugar que tengan más miedo escojan el lugar de su casa al que le tengan más miedo vayan si usted dice le tengo miedo al sótano si tiene sótano le tengo miedo al ático si tiene ático le tengo miedo al cuarto en donde se murió mi abuelita vayan al lugar si te acuerdas que yo vayan al lugar al que tengan más miedo o sea ¿se acuerda qué? y en ese si se acuerda y en ese lugar en donde tienen más miedo van a repetir lo que voy a decir ok pero era porque yo necesitaba decirlo ahí lo que pasa es que no iba a decir Pandrano es un momento voy a hacer una oración aquí verdad no no yo quería que fuese parte del programa que de paso si les podía ayudar genial pero necesitaba decirlo ahí porque tenía esos dos madres muertos del susto y era ya muy sobrenatural lo que había sucedido entonces yo ahí comienzo a decir vayan a esa parte de su cuarto ok y entren y digan no señor aquí esta es mi casa ustedes dicen yo voy a decir esta es mi cabina yo porque ocupaba decir que esta es mi cabina y ustedes digan este es mi cuarto esta es mi sala yo esta es mi cabina en el nombre de Jesús aquí a mi no me viene a molestar nadie aquí se va cancelo y empiezo yo esto 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 díganlo así fuerte no se que porque yo necesitaba hacerlo en la cabina en el momento porque si el momento no solo estuvo horrible se oyó horrible y se vio horrible también lo que pasa es que yo nunca pude sacar digamos esa parte del video cuando se mueve la cosa porque la radio no quería obviamente verdad porque iba a ser había ya no era el de seguridad de la cabina entonces como se llama ahí nosotros lo vimos se ve el se ve toda la acción se ve el audífono donde se mueve y se ven los dos mastodontes donde vienen hacia donde mi muertos del susto uno que se quería salir corriendo y el otro que vino a atajar al otro verdad entonces yo estaba en medio de ellos dos este y fue sumamente fuerte la verdad es que ha sido una de las cosas más fuertes en la radio y estoy completamente segura que que bueno según yo la gente lo había visto como parte del programa pero en realidad ese fue un programa que marcó mucho a la gente porque no hay persona yo ahora si voy a traer esto por acá no hay persona que no haya visto Pandora que no haya estado en ese programa que no me pregunte sobre ese evento o sea fue sumamente fuerte y mucha gente lo recuerda así tal cual lo que más le impresionó a la gente y a mí misma y siempre después yo lo expliqué fue que la persona que llamó logró ponernos como en un trance de de lo que estaba contando que ya yo ni me acuerdo qué era pero hubo un momento en el que yo logré salirme cuando le digo porque así porque fue como un despertar que yo dije que yo dije usted está hablando frente al espejo o sea todo lo que yo le dije a ella que estaba haciendo y además ella después corta de un solo es ahí en donde yo digo no sé qué estaba diciendo en el momento que nos tenía todos ahí metidos y vea que la mayoría de la gente con la que yo he hablado de eso bueno no sé si que recordará qué estaba diciendo ella la gente no recuerda qué estaba diciendo ella la gente recuerda cuando yo la pongo una evidencia y usted tiene una camisa rosada y está frente al espejo así 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 y la madre sí pum y me corta entonces yo dejé de hacer en la radio el programa de la noche de San Juan porque yo dije esto es muy fuerte y yo no voy a comprometer a los pandorianos energéticamente a vivir algo como esto otra vez y además que después en la radio después de eso menos que me querían hacer controles en Pandora entonces siempre me tocó qué loco sí sí fue una experiencia yo soy bien animada a hacer controles bueno es fue una experiencia bueno tienen que ver transmisiones de radio en vivo ahora para entender porque el que el que está haciendo controles está dentro de la cabina está así sí estamos aquí como estamos nosotros un montón de cosas ahí verdad ahora hay algo que me sorprende Cindy te voy a decir la verdad tuvimos un momento pandoriano verdad en el momento de la pausa pero lo que me sorprende es que bueno tengo una pregunta aquí sobre espiritualidad y religión verdad pero que ya quedó en evidencia verdad y trae todo todo el momento que tuvimos verdad este a mí algo que me sorprende porque hay pocas personas además solo te conozco a vos digamos que vivo una espiritualidad cercana a Dios y en buenos términos la verdad cercana esa es la palabra cercana sin asistir a una congregación como lo manejas vos personalmente eso verdad porque este hay muchas personas que tienen esta excusa de decir no yo me puedo manejar solo porque no se necesita la iglesia pero no lo logran es la verdad no lo logran es la verdad verdad por eso les digo yo solo conozco a Cindy en este momento que lo la verdad lo logras verdad cómo manejas eso vos tu relación vos con Dios definitivamente es todo obra de Dios a mí Dios me rescató del ocultismo y definitivamente es el todo el trabajo y toda todo el trabajo toda la gloria y todas las todas las gracias y todo el todo el mérito es de Dios porque la forma en la que yo lo he logrado es porque Dios puso en mí una pasión pero es así pasión enamoramiento por las almas yo yo estoy muy preocupada por su cuerpo muy preocupada por su trabajo muy preocupada por por todas sus cosas pero lo que me interesa de usted es es el alma es que usted sea una persona que regrese a casa entonces esa esa pasión que tengo tan fuerte porque toda la gente que me escuche me quita la etiqueta de persona loca conspiranoica pandereta lo que sea que no lo soy no soy ni loca ni conspiranoica ni pandereta solo soy una persona creyente que lleva el pulso desde hace 11 años en un programa pero lo he hecho toda la vida este quiero que la gente vea en mí a alguien que tiene pasión por las personas pero pasión de verdad a mí la gente no me impresiona y Fede sabe que yo me he rozado con gente muy desde muy famosa muy millonaria muy todo a mí esas cosas no me impresionan a mí me impresiona el alma de la gente y tengo Dios Dios mi éxito con Dios y de verdad y aquí Fede sabe que está aquí y sabe que es cierto yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana 5 y media a veces al estar a Mati y toda la cosa como una persona normal pero desde que llego desde a las 6 en punto de la mañana hasta que me acuesto todo el día yo estoy trabajando en cosas de Dios todo el día en cosas de Pandora Pandora Sentinelas todo el día todo el día estoy estudiando todo el día estoy leyendo todo el día estoy escuchando los documentales todo el día estoy estudiando cosas entonces mi día yo siento que es como un entrenamiento como un campo de entrenamiento entonces mi éxito con Dios ha sido de que para mí Él me está dando la oportunidad de trabajar en esto y yo tengo que cumplirle porque es el jefe no solo es mi papá sino que es mi jefe yo le rindo cuentas a Él entonces cada vez que alguien yo rechazo a alguien o por ser humano que soy ¿verdad? digo no es que no puedo por X, Y o cosa a mí me da un pesar ¿verdad? tan grande que yo digo ay pucha no le contesté no escuché no hablé no fui no esto no lo otro entonces creo que se resume eso tengo que decir que es cierto porque la fluidez de mensajes con vos o sea yo nunca me lo esperé sí de verdad fue increíble o sea describirte sí todo bien y la preocupación que tuviste por agendar la verdad es pocas pocas muchas gracias yo le pido a Dios siempre que me dé un corazón humilde porque todo lo que yo hago y ese es el éxito el éxito es que todo lo que hago es para llevar a la gente que regrese a casa sin religión y con relación pero cuando usted tiene una relación con Dios puede regresar a casa entonces y no estoy en contra que la gente vaya a la iglesia a mí me parece súper bien que la gente se congregue que haga grupos que lo que quiera pero la relación Dios es el que llama y Él es el que paga la llamada uno es el que la corta y yo me abuso del teléfono todo el día entonces yo creo que mi éxito de mi relación con Dios ha sido que tengo pasión por ayudar no en este plano sino pasión por ayudar a las almas al regresar a casa sí ok preguntas preguntas pandorianas es que no es que es que este hay es que coinciden un par de cosas por ahí digamos vamos a hablarlo para que vean el momento pandoriano verdad yo bueno yo soy líder de jóvenes de una iglesia lo he comentado varias veces verdad este cristiano creo en Dios verdad y yo tengo una frase para y me parece chivísimo y lo felicito perdón que lo interrumpa lo felicito y me parece chivísima que lo diga porque hoy en día la gente cree que porque usted es creyente es tonto es ridículo es pandereta es lo que sea y no habemos personas creyentes que somos respetuosas que yo tengo amigos budistas musulmanes ateos tengo un montón y podemos estar en una mesa trabajando en muchas cosas amorosas queriéndonos mucho respetándonos mucho pero yo admiro mucho la gente que agarra un micrófono y dice yo soy creyente y no tengo ningún problema en decirlo y con un corazón orgulloso puedo decir soy creyente sí creo en Dios sigamos cuál es el tema que sigue sin ninguna vergüenza así es que lo felicito gracias y hay un lema que yo tengo para la gente con el grupo que me reúno yo miércoles a las 8 fuera de Costa Rica y yo les digo nosotros no intentamos nosotros entrenamos claro es que este es el campo de batalla eso es algo y algo que también este siempre y es digamos es que son los lemas son los lemas de la reunión que yo hago es este aquí no es un asunto de religión tengamos relación son lemas entonces es un momento pandoriano digamos digo yo porque a mí bueno y miran lo que pasó es que no nunca van a saber verdad pero son cosas muy bonitas y me gusta mucho esto porque y este es un mensaje verdad hay gente bueno uno que trabaja con gente y que invita gente a la iglesia es una excusa muy grande no o sea Dios no necesito una iglesia para estar cerca de Dios lo cual es cierto verdad pero muy pocas veces pasa verdad de todos mis años estando en Dios solo conozco una persona y ha sido Cindy que ha podido ahora vean el nivel verdad de decir me involucro todo el día en eso si usted no está haciendo eso no está haciendo lo otro estoy todo el día yo hago Pandora investigo Pandora trabajo en Pandora puedo estar todo el día en eso porque Dios me lo permite porque mi hijo me lo permite porque tengo un gran hombre a la par que me lo permite también y y hago Pandora y tú 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 terminé Pandora pum todo el día en mis estudios todo el día estudio todo el día leo todo el día estoy conectada porque para mí es una pasión aprender y como yo me enfrento a mucha gente que no es creyente a mucha gente que me va a decir sí pero es que yo creo que Dios es esto esto y esto yo me siento en la obligación de entrar en el entrenamiento y decir bueno pero podría ser tal y tal cosa entonces no me puedo quedar sin darle una respuesta que que le dé un gancho o el cue para que la gente diga bueno podría tener en cuenta a Dios en mi vida entonces me siento muy responsable entonces por eso estoy todo el día y lo que usted dijo es cierto una cosa es decir no voy a la iglesia porque quiero tener una relación personal con Dios pero no la tengo ni en la iglesia ni en la casa ¿verdad? eso es muy diferente lo mío es es una batalla yo le declaré la guerra al lado de donde salí entonces para mí es un entrenamiento todos los días sí sí y digamos mucho respeto ¿verdad? porque de todo lo que tú sabes investigas y demás creo que es muy fácil o tentador irse para el otro lado entonces deberá mantenerte y decir no este va a ser mi camino voy a seguir investigando esto conociendo esto pero mi camino es Dios creo que no es fácil no para nada no no es fácil no es fácil ¿cómo logras mantenerte ahí? definitivamente solo Dios porque a veces de verdad a veces quiero tirar la toalla no crean que no a veces no me levanto y yo digo no no a veces uno lee cosas en las redes a veces la gente es muy grosera a veces la gente es muy concha con nosotros a veces la gente hice 11 años cuando era gratis pero desde hace dos años hice una plataforma tipo Netflix que la estamos pagando todavía con un préstamo y demás y la gente es como ahora cobra entonces ahora cobra por la palabra de Dios y yo no yo no cobro por la palabra de Dios la palabra de Dios ahí está usted comprese una Biblia que tampoco la regalan pero comprese una Biblia va y la lee lo que pasa es que lo que yo estudio fue de estudiar Torá yo estudio lenguas antiguas o sea todo ese tipo todo ese tipo de cosas son muy caras y un curso cuesta 925 dólares por ejemplo y yo cada curso de esos que hago lo trato de aprovechar al máximo para poder sacarle el mayor provecho entonces hay días en los que sí me caigo mucho en los que a veces por ejemplo Fede se cayó el sábado porque andábamos en Estados Unidos comprando un montón de cosas para la página para todo para todo lo que queremos hacer y nosotros tenemos dos años de no vacacionar y no son vacaciones lo que andábamos andábamos haciendo una entrevista muy importante para el programa y haciendo ese tipo de compras cuatro días que no son que no son vacaciones y en el fondo cuando usted se da cuenta usted dice no era que andaba por ahí no era que andaba distrayéndome y mucha gente cuando estamos de vacaciones se desuscribe a la página entonces por ejemplo en diciembre la gente tenemos correos de la gente que nos dice van a tomar los días de diciembre para entonces desuscribirme y regreso en enero y uno dice o sea la suscripción cuesta siete dólares que son como cuatro mil colones hay gente que nos dice bueno si van a tomar dos semanas de vacaciones pagamos la mitad entonces son entonces son cosas que uno dice eso lo desanima entonces hay días en los que yo dije yo dejé todo esto lo que tenía que me iba muy bien por estar sufriendo por esto o estar sufriendo acoso o estar sufriendo que alguien que a pesar de que me leí un libro así y duré dos días traduciendo una cosa en arameo y tratando de hablar alguien simplemente diga que estúpida de donde se sacó eso y son cosas que a uno le duelen ¿verdad? entonces a veces sí a veces sí me siento mal pero vieras que a mí no me dura mucho porque a mí me recuerda Dios el compromiso yo cuando me siento así salgo veo mi casa veo mi patio veo mis perros veo a Fede veo a Mati y yo digo pucha tengo todo lo que necesito bueno voy otra vez y a mí Dios logra levantarme rapidito entonces no es que uno se sienta mal hay días en los que usted se siente mal pero si usted está agarrado de la cuerda correcta la cuerda lo vuelve a jalar otra vez buenísimo Pandora porque la verdad bueno ahorita o sea yo escuché programas de Pandora ¿verdad? he visto lives de Pandora ¿verdad? incluso siempre muy interesante ¿verdad? porque y ahora todo me hace sentido ¿verdad? porque yo escuchaba live de Pandora y yo escuchaba ahí la teoría y todo el asunto ¿verdad? y todo el asunto ¿verdad? por ahí y yo que loco no puede ser que el mundo esté así ¿verdad? y pum tirabas el gancho ¿verdad? de Dios ¿qué pasó? ¿verdad? ¿qué pasó? ¿verdad? no sabía que Cindy era tan creyente ¿verdad? sí Pandora ¿cuál es el objetivo? porque alguien podría como yo como yo lo vi pero en el buen sentido ¿verdad? estamos hablando de una teoría que para uno puede ser conspiranoica y todo esto ¿verdad? sale por allá los Illuminatis que sale por allá el Pixagate que sale por allá Valenciaga que sale para acá para acá ¿verdad? y tenés el gancho final ¿verdad? que es lo que quieres lograr ¿verdad? Pandora ¿qué es? ¿verdad? ¿cómo lo definimos? Pandora es los martes Pandora Pandora es los Pandora exacto Pandora es los martes Pandora lo escuchan brujos, ateos creyentes, no creyentes satanistas lo escucha mucha gente en Pandora trato siempre de investigar lo que la gente me pide que investigue hay teorías de conspiración que yo no investigo porque para mí no tienen ninguna relevancia como la del holocausto no existió o sea eso me parece lo más falta de respeto del mundo o sea no me he negado muchísimo investigar la tierra es plana porque de verdad no hay ningún sentido en eso sin embargo cada vez hay tanta gente que lo cree y la verdad me da pereza entrar en esos temas porque ya para mí es algo o sea de sentido común ¿verdad? sin embargo Pandora la gente solicita los temas y yo los investigo lo que pasa es que a veces la gente cree que es que uno está loquito y no tiene nada que hacer pero no la gente es la que me dice quiero saber sobre el proyecto Blue Bean quiero saber sobre los Illuminati quiero saber sobre los masones quiero saber sobre esto quiero saber sobre lo otro entonces nosotros hacemos un listado de temas de lo que la gente nos pide Pandora los investiga y los investiga desde una perspectiva pandoriana ¿cuál es la perspectiva pandoriana? con ojos pandorianos ¿qué quiere decir? que lo que usted está viendo yo le estoy desarrollando más la vista para que cuando usted vaya al cine cuando usted vea una noticia cuando usted vea algo usted diga ay maestro se me parece a esto se me parece a esto entonces yo siempre trato de traer las teorías más realistas valga la redundancia a los a ponérsela los pies en la tierra entonces Pandora le pone a usted los pies en la tierra Pandora decía vamos a hablar del globo espía chino yo le voy a hablar del globo espía chino pero también le voy a hablar del servicio secreto chino y de otras armas chinas que utilizan en las redes sociales para monitorearnos y son estas 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 y estas y las utilizan estas y estas y estas marcas Pandora absolutamente todo lo que yo hablo a Pandora es investigado yo no invento nada duro muchas horas investigando Fede me ayuda muchísimo duramos muchísimas horas entonces es un programa que está diseñado para que yo en un rato le exponga las cosas rápido y siempre le dejo algo a la gente claro número uno yo no tengo la verdad absoluta y dos no me crean nunca nada investiguen todo lo que les estoy diciendo siempre les digo eso entonces Pandora es un programa de investigación en donde la gente solicita temas de cualquier tipo paranormales ofnis conspiración lo que sea yo los investigo sentinelas Pandora sentinelas es los jueves ok y se llama Pandora sentinelas porque tiene la característica de Pandora es un programa de investigación de temas que la gente me solicita pero de sentinelas ¿quiénes son los sentinelas? los sentinelas en la biblia son los que en una batalla sostienen la lámpara y le dicen a la gente es por aquí es por aquí no es el que se anda agarrando es el que le muestra a los demás cuál es el camino por dónde tienen que ir para salirse de la batalla en la que están ese es el sentinela entonces Pandora sentinelas nace en el 2020 en la pandemia a raíz de que una chica me escribe un inbox y me dice que ya ha visto todos mis programas que está harta de estar en la casa en la cuarentena que se corta y me manda fotos de que se corta y que está desesperada que por favor porque ella no sabe si existe Dios o no existe Dios lo que está pasando ya estaba con mucha ansiedad entonces ella me dice dígame por usted ¿existe Dios o no existe Dios? entonces ahí es donde yo le digo a Fede Fede o sea yo necesito hacer esto y yo sé que esto me va a traer muchos problemas muchas críticas mucha gente burlándose de mí pero hay gente afuera que necesita otro tipo de mensaje yo no estoy haciendo nada los martes asustándolo a usted con lo que viene asustándolo a usted con el mundo espiritual asustándolo a usted con un nuevo orden del mundo si no le estoy diciendo qué puede hacer entonces me estoy estoy siendo igual que todo el mundo los estoy asustando con un programa pero no les doy la solución les doy el problema pero no la solución entonces yo le dije a ella ese día bueno hagamos una cosa yo le voy a hablar hoy de eso de Dios a las ocho y media hago un envío para usted en serio de verdad yo sí pero no se corte más y bueno ya ella estaba en tratamiento psicológico y toda la cosa y de verdad ese día con todo el miedo del mundo yo le dije a Fede me van a acribillar yo lo sé más que venía toda la gente con esa vara con esa vara de Fabricio y Carlos Alvarado y los pantalones toda la vara entonces yo dije bueno Dios no importa si usted quiere que yo haga esto yo voy y pongo las balas porque de todos modos usted no fue el más popular aquí entonces yo voy valiente encendí la cámara y ese día se conectaron como una hora como tres mil setecientas personas y a la gente le gustó porque yo tengo mi forma de hablar con Dios pero yo tengo una relación de verdad con Dios entonces él es él es mi papá mi jefe y mi compa también entonces yo no entonces yo le dije adiós que si esta vara o sea entonces a la gente le gustó el jueves siguiente la gente me preguntó que si otra vez verdad y yo le dije a Fede hagámoslo ese día una hora en una hora tenía seis mil y pico de personas yo tomé screenshot el tercer día tenía ocho mil novecientas personas en una hora en un en vivo y llegó un jueves en el que logramos tener diez mil trescientas y pico de personas en un solo en vivo durante una hora ahí yo me di cuenta que la gente no solo quiere saber de Dios sino que la gente tiene la necesidad y no sabe cómo encontrar a Dios sin utilizar una religión la gente no está peleada con Dios la gente está peleada con la religión y son dos cosas completamente diferentes y entonces yo me propuse junto con Fede eh ayudarle a la gente a entender a Dios para que cuando usted lo entienda le agarre el gusto y cuando usted le agarre el gusto todas las cosas funcionan para bien sí este puña es que todavía así como speechless ¿verdad? eh ok estos en vivo se dieron por Instagram Live por Instagram hasta que Instagram me votó mi Instagram eso te iba a decir cómo se cómo se han comportado las redes con vos fatal 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 a mí Instagram yo tenía en una cuenta 130 y pico de mil de seguidores empecé a hablar del COVID empecé a hablar de muchas cosas entre esas esta y la gente yo soy muy firme en lo que digo por eso a mí o me quieren o me odian ¿verdad? porque yo soy firme en lo que digo entonces y mi estructura a la hora de hablar es esta y yo no yo soy así como soy con usted aquí fuera del aire y dentro bueno usted lo vio ahora dentro del aire fuera del aire soy exactamente igual soy muy transparente soy muy honesta y a veces a la gente no le gusta la honestidad y a la gente le gusta que le hablen bonito y que le maquillen yo no puedo yo no maquillo yo le digo lo que usted está haciendo es una estupidez por esto por esto por esto entonces yo le voy a decir mira consideraría que tal vez no 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 es esto esto y últimamente a las personas no les gusta que le hablen así a las personas les gusta que todo se lo maquillen que se lo pongan bonito que se lo ven masticado ok y a mi la gente inútil me molesta entonces a la hora de yo hablar de ese tipo de cosas pues obviamente y tras de eso empiezo a hablar de Dios y la gente que estaba en contra empezaba a reportar mi cuenta y reportar mis envíos hasta que Instagram me cerró por organización delictiva Instagram me cerró mi cuenta por organización peligrosa fue lo que me puso o sea como si fuera una terrorista entonces me cerró y nunca más me volvió a abrir y una de las razones principales por las cuales me cerró en el último tiempo fue porque yo les puse no sé si las chicas se acordarán nosotros descubrimos 140 cuentas de redes de pedofilia en Instagram ok 140 cuentas de redes de pedofilia yo les puse hasta fotos de los catálogos de incluso de niños en calzoncillos con mangueras y un montón de cosas verdad y yo les dije a todos los pandorianos ayúdenme a reportar esto para que Instagram se vuele estas cuentas estos malditos desgraciados son cuentas de pedofilia las empecé a poner los pandorianos que siempre son super activistas con eso comenzaron a reportar las cuentas y la cuenta que me quitaron fue la mía entonces mucha gente empezó a burlarse de mí en redes sociales y empezaron a decir esa loca no sé qué no sé cuánto y yo decía Instagram tiene cuentas de redes de pedofilia por favor entiéndalo eso no es una teoría de conspiración conspira no el que me pasaron a tratar súper mal la semana pasada por eso le digo Dios Dios siempre saca la cara por uno la semana pasada ya salió oficial un reportaje en el que confirman ya que Instagram tiene cuentas de redes de pedofilia lo que yo había hecho hace tres años entonces yo y muchos de los que trabajamos en este activismo pasamos reportando eso pero la gente como son esas cosas no quiere saber no quiere nada entonces en el fondo a uno le queda la satisfacción tiempo después entonces las redes a mí en eso me han tratado mal me han borrado canal de YouTube me borraron el canal de Facebook en una ocasión me botaron dos canales me borraron 13 programas mis programas son en vivo y son largos de una hora y media dos horas de mucha investigación y simplemente YouTube me los borraba y no solo nunca gané ni un 5 en YouTube sino que además este YouTube me los borraba y no me los devuelve porque la gente cree que yo grabo y yo no estoy grabando yo estoy en vivo y cuando está en vivo queda guardado en la plataforma entonces no me los devuelve entonces por esa razón fue que dije no yo voy a ahorrar y haré mi página porque es el único lugar según donde yo sé que mis programas nadie me los vuelve es muy curioso todo eso que te pasa ¿verdad? porque no eres la única que crea este tipo de contenido ¿verdad? hay varias youtubers y cosas así que crean este tipo de contenido pero yo no veo que le esté pasando este tipo de cosas no mi plus es porque yo metí a Dios en la ecuación que increíble cuando usted mete a Dios en la ecuación el algoritmo trabaja en su contra porque hay gente que le molesta entonces por ejemplo hace poco bueno hace poco no hace bastante más o menos se acuerda cuando me bloquearon unas fotos porque puse una foto que me estaba comiendo unas fresas y Instagram me reportó la publicación por contenido sexual y yo nada que ver o sea a veces me reportan cosas que es gente que me las reporta porque simplemente no tiene nada que hacer y el algoritmo la detecta y como ya me tienen vigilada entonces ya lo ponen como plato de fresas contenido sexual pum entonces y me sale el reporte tienes tantas infracciones a las tantas infracciones vamos a eliminar su cuenta si usted me pregunta a mí ¿qué quisiera hacer yo? yo quisiera eliminar todas mis redes sociales yo quedarse solo en solo en Pandora lo que pasa es que no me sirve porque no todo el mundo estaría enterado de lo que estoy haciendo en Pandora pero esa es la única razón por la que yo no me salgo de las redes sociales pero para mí yo ni siquiera tuviera ok Jenny tiene su pregunta la pregunta que usted me dijo yo tengo un montón bueno seleccione dos digamos bueno voy a decir tres hay algo que de las cosas que más me impresiona de todo esto es ahorita no recuerdo el nombre exactamente pero parte de lo que la gente da tilda a ustedes y a todas las personas que creen esto son de exagerados de conspiranoicos ¿verdad? pero detrás de todo hay muchas cosas que sí son reales entonces yo recuerdo cuando pasó lo de este bicho que lo metieron a la cárcel que está relacionado con el tráfico de niños de lo de la isla Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein si podemos decir el nombre sin que me hagan sí ahora sí ahora sí ahora sí porque ya no que ya llega y lo meten a la cárcel ¿verdad? que encuentran la lista que la isla que demás y que el man se suicide en la prisión y dijo man esto es increíble son de las cosas que uno dice ok como que detrás de todo esto hay algo cierto claro yo creo que se vio demasiado evidente también ¿verdad? no 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 solo fue evidente fue totalmente nadie cree que se hizo daño no de la forma en la que suicidó se suicidó las cámaras ese día solo ahí en una cárcel tan importante o sea eso no pasa definitivamente eso no pasa y todas las fotos que tiene él con un montón de gente importante ¿verdad? es demasiado increíble entonces ahí uno dice como que bueno como que sí voy a creer un poquito sí para mí Jeffrey Epstein fue un gran logro yo lo investigo desde el 2008 a Jeffrey Epstein el caso de Jeffrey Epstein y empezamos a sacarlo por ahí desde 2015 2016 creamos la charla Pizza Gate is Real ya desde ahí ya yo venía hablando de Lolita Express de la isla de la pedofilia de los rituales de la isla de la cocina espírita de todo eso entonces es lo que vos decís cuando nosotros lo hablamos y lo hablamos porque mucha gente en el mundo lo habla pero acá en el país yo lo empiezo a hablar entonces la gente empieza que exagerado que ridículo que conspiranoico que no sé qué entonces así fuimos tildados mucho tiempo ¿verdad? hicimos charlas hicimos charlas en vivo y toda la cosa sobre el tema cuando ya revienta lo de Jeffrey Epstein pasa el fenómeno que pasa siempre eso ya se sabía y eso ya todo el mundo lo sabe eso o sea nunca me he encontrado a nadie que diga madre sabe que yo la critiqué a usted por decir eso y después yo dije madre esta hijueputa tenía razón no 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 simplemente es gente que critica en el momento pero ya cuando sale dice ah eso ya se sabía eso ya todo el mundo estaba enterado eso era obvio era obvio no no era obvio por eso cuando por ejemplo la nación saca el reportaje Jeffrey Epstein ¿verdad Fede? yo me tomé una foto como si fuera un Oscar porque yo dije o sea por fin ya salió en un medio oficial entonces ya lo pueden creer no es que nosotros le damos el futuro lo que pasa es que Fede y yo somos obsesionados con la información entonces estamos en la información de todo el mundo a cada rato leyendo muchas cosas y gracias a Dios tenemos muy buenos amigos muy buenos contactos también fuera del país que nos brindan información importante ni se mete hacia aquí vea esto vea esto vea esto y que uno no va a decir hoy me reuní con fulano de tal en tal porque lo más importante en los medios de comunicación y en los canales de información como nosotros son los contactos y eso es algo que yo nunca voy a comprometer porque si no no sería Pandora la otra siguiendo con esta misma de la pedofilia Chester Bennington bueno yo soy súper fan de Chester una de Linkin Park y demás una de las teorías de conspiración que hay alrededor de Chester Bennington es que él no estaba muerto de que él estaba vivo y que se hizo pasar por muerto porque él como que tiene una fundación en contra bueno para los chiquitos que fueron abusados sexualmente Chester Bennington cuando estaba pequeño él fue abusado y demás pues como que él tenía una fundación y andaba detrás también cazando a gente que hace pedofilia junto con el otro cantante Chris Cornell junto con Chris Cornell bueno Chris Cornell se suicida Chester Bennington se suicida después en el cumpleaños de Chris y hay una foto ¿verdad? de que supuestamente el papá real de Chester ¿verdad? es alguien involucrado en la política si no me acuerdo yo no puedo estar es estar viendo a Chester es es idéntico entonces uno dice ¿será posible? ¿será posible que que este mintieron de sus muertes estaban ocultos porque estaban detrás de ellos ¿verdad? y me dice ¿será? no sé si eso puede ser posible ¿verdad? le voy a decir lo que yo creo yo creo que sí está muerto yo creo que a Chester lo dijo muchas veces le ganaron sus demonios en la cabeza porque él estaba muy deprimido por todo lo que le pasó y creo que sí es una persona que tenía la posibilidad y todos los números de la rifa para hacer lo que hizo punto y aparte punto y aparte ¿verdad? porque también el suicidio es un problema de salud mental y sí creo que tenía todos los números para eso por su vida y su trayecto ¿verdad? ahora punto y aparte por las cosas que les contamos por ejemplo por eso ustedes ven yo siempre hablo porque si no por mí yo fuera yo cuento todo es como mi filtro nosotros estuvimos en el concierto de Vicky Cornell Vicky Cornell es la esposa de Chris Cornell y ellos tienen una fundación con Chester Bennington sobre el tráfico infantil ¿verdad? el tráfico infantil y el tráfico sexual de la pedofilia y toda la cosa ¿ok? entonces ellos tienen una fundación que trabaja en eso y que trabaja en la investigación cuando Chester muere y Chris muere pues entonces quedan sin fondos y deciden hacer un concierto porque les están investigando algo más grande todavía entonces necesitaban recoger los fondos para eso entonces hacen un concierto nosotros somos activistas de ese tema entonces fuimos al concierto para apoyar ¿verdad? y ahí estuvo Brad Pitt y Kelly Kuboko y Myron Five y Metallica y un montón de gente pues ahí estábamos nosotros en el concierto y efectivamente todo el dinero era para esa fundación entonces la fundación existe ¿qué creo yo dentro de la conspiración? sí que hay problemas de salud mental eso es una realidad pero sí definitivamente la élite política de Estados Unidos la élite política del mundo y la élite política sobre todo en Estados Unidos y Hollywood tienen un anillo muy grande de tráfico infantil y ese anillo muy grande de tráfico infantil tiene a gente del medio investigando el tema denunciando el tema y demás entonces al usted tener una fundación que lucha en contra del tráfico infantil se gana unos enemigos muy fuertes y unos enemigos muy grandes muy pesados y muy políticos que le dan la opción de o se silencia o lo silenciamos ¿qué ocupa? ¿cómo le va mejor? necesitamos que parezca porque ya hablo demasiado entonces ha pasado y pasó por ejemplo con Isaac Capi Isaac Capi fue un madre que yo hablo de eso en mi charla de la red de pedofilia que dura como cuatro horas una charla súper fuerte donde él dice fulano y fulano y fulano y fulano son pedófilos trafican con niños y yo no soy suicida de una vez y me dice yo no soy suicida porque nosotros en la charla que tenemos en la página damos una lista de 130 personas que dicen estoy perfecto de salud y no soy suicida y las 130 personas se murieron de dos formas unos suicidados y otros por ataque cardíaco entonces y los 130 estaban investigando la red de pedofilia de Chester y Chris entonces al final usted dice problemas de salud mental sí pero definitivamente el tráfico infantil en Hollywood es una realidad y aunque la gente y muchos artistas lo quieran tapar es algo que quienes lo investigan y quienes lo están sacando a la luz no terminan bien entonces sí sí creo que sí creo que fue un poco de las dos porque además además Chester es una persona era una persona muy inteligente yo siento que Chester y Chris lo que quisieron fue dar un mensaje ellos dijeron está bien me voy a matar pero vamos a hacerlo así porque por lo menos a nuestros fans si a la gente se le va a ocurrir decir qué raro pero por qué este madre se mató el día del cumpleaños de Chris Cornell y de la misma forma y ahí van a empezar a hacerse preguntas y investigar ellos confían en que la gente inteligente y sus seguidores no masa van a decir madre por qué estos madres se suicidaron así y por qué este otro se suicidó por qué por qué Chris Cornell se ahorca de la forma tan extraña hay un montón de sangre en la bañera no coincide nada se ahorca un madre tan alto y tan grande en la puerta yo sí me puedo ahorcar en la puerta porque yo no llego pero Chris Cornell claro que sí entonces se ahorca de una forma muy extraña este Chester tenía muchos planes Chester estaba bien Chester había prometido a Chris que él se iba a hacer cargo de sus hijos o sea no había ninguna razón de peso para hacerlo en ese momento entonces yo sí creo que independientemente de los temas de salud mental había algo ahí que ellos tenían que hacer por amenaza y además de eso que tuvieron que hacer lo pactaron como para que como para que dijera la gente que raro y se hiciera estas preguntas sí ese último disco que sacó Linkin Park hablando de la salud mental Chester habla todo ahí digamos esta la de Heavy todas las cosas que él man dice y si uno se pone a ver es como una despedida del disco una canción que se llama Goodbye la de One More Light esto es demasiado increíble era como una despedida de Chester sí él ya sabía él ya sabía que se iba a oír duro Kaylin tienes alguna pregunta Pandoriana pues ya ok ok si mi cuerpo como el hecho o el acontecimiento que la hizo pasar de la actividad a la luz porque se estaba en el ocultismo ¿verdad? muchos años creo que la depresión voy a repetir la pregunta o sea ¿cuál fue el hecho? porque Cindy practicaba ocultismo ¿verdad? entonces ¿cuál fue el hecho? ¿cuál fue el momento ¿verdad? en que decide pasar de la oscuridad a la luz ok siempre estuve en temas de depresión igual que todo el mundo la depresión es algo que todo el mundo tiene la pandemia señores ajá y es algo que todo el mundo tiene aunque la gente lo quiera ocultar todos hemos estado deprimidos en algún momento pero creo que el momento cúspide para mí fue primero y que dejar bastante claro que yo nunca estuve en el ocultismo pensando que era ocultista ¿verdad? ok por el contrario yo pensaba que estaba en un grupo súper lindo en donde le ayudamos a la gente más de nueva era más mago blanco yo nunca fui bruja por ejemplo ni fui huica ni fui bruja ni fue nada yo era mago blanco entonces este y suena ridículo porque lo es y ya más bien a mí me da vergüenza pero bueno es parte de lo que me toca decir por andar metida en tonteras pero en realidad el grupo era un grupo súper lindo yo no hice nada en cuestiones de satanismo ni cruces abajo o sea no era un ocultismo negro ok era más bien era el más peligroso de todos porque era el que era más lindo más hermoso más le vamos a ayudar a la gente más comunicación con los ángeles más esto más el otro más holístico más disfrazado verdad era un ocultismo completamente disfrazado entonces el evento que me hace darme cuenta fueron varios pero digamos en uno de esos voy a decir dos a mí ahí usted lo catalogan verdad como que lo clasifican en qué es bueno usted verdad yo era muy buena para aprenderme muchas cosas y con el mundo espiritual era muy buena entonces este en esa etapa pues a usted le enseñan mucho a meterse con otra gente entonces a mí me llamaba mucho la atención porque siempre estábamos estudiando cosas en contra de la biblia porque porque tú era en contra de la biblia en contra de eso en contra de esto para mí Jesús no era nadie simplemente yo sabía que existía Dios algo energético pero nada más entonces era muy respetuosa muy blasfema con Jesús entonces yo hubo un día o sé preguntar y estoy segura que esa pregunta vino de Dios yo dije bueno pero por qué por qué estamos estudiando o sea tanto este mal este mal no es nadie este mal no existe o sea por qué tanta necedad porque era casi que un entrenamiento para que usted me dijera es que yo soy cristiano y yo ay pobrecito en serio usted es cristiano usted sabía que Flavio José fue esto esto y esto y Jesús no existió por tal y tal cosa y empezaba a ayudarle y darle y darle por eso yo en mis programas doy muchos datos de arqueología de historia porque mi parte era destruir su fe como fuera acomodiera el lugar si usted me decía que era cristiana mi satisfacción era hacerlo sentir idiota ridículo y además humillante muy humillante entonces era un sentimiento como de mucho ego como estudié mucho para que tengan mucho ego y despedace los cristianos pero un día le dije a la maestra la sacerdotisa y yo le dije pero santo que díganme una cosa por qué tanto este mal si este mal no es nadie o sea dónde está Buda dónde está Krishnamurti dónde está dónde están todos los demás dioses porque no nos entrenamos en los otros y ella se volvió y me dice los otros están bien es este yo pero por qué si no no es es solamente aquí manténgase aquí los otros están bien no hay ningún problema con nosotros el problema lo tenemos acá entonces es sobre eso entonces desde ahí yo decía que raro pero si no es nadie si no es tan importante si no es Dios si no es tan relevante por qué tan incisivos con ese tema verdad y tanta necesidad de si les dicen esto ustedes respondan esto si le dicen esto respondan esto entonces ya ahí empezó mi gusanito hasta el último día que fue la última vez que ya fui que como era humildemente era muy buena en las cuestiones espirituales verdad este tenía muy desarrollada toda la parte espiritual de percepción y todo ese tipo de cosas verdad interpretación de sueños todo ese tipo de varas entonces me estaban metiendo en grados más altos por decirlo de alguna manera entonces cuando yo llego a ese lugar ese día había una reunión muy importante y cuando llego a esa reunión muy importante había unos invitados muy importantes que además eran una mierda porque eran crudiveganos entonces era zanahoría y brócoli y todo el hijo de madre a día y yo con esa hambre sí sí yo con esa hambre de churrasco y los hijos putas hartando zanahoría entonces este yo ahí verdad y todo el mundo descalos y yo con ese asco porque ustedes tengo talks ¿verdad? entonces ahí yo los talks los dedos la gente toda la cosa entonces bueno yo estaba ahí y la cosa es que en la reunión ya pasa todo lo que pasa en la reunión y el único evento que les voy a mencionar este es cuando ya yo el momento en el que Dios me dice así pum vea la encargada trae un candelabro como una menorá más o menos que tienen las siete candelas pero esa traía ocho entonces ella la alza y dice bueno aquí vamos a darle la bienvenida al octavo ángel porque el octavo ángel de la luz no sube al cielo donde papá Dios y nos subimos todos juntos y entonces vamos a adorarlo y vamos a pedir por él es nuestro hermano es nuestro amor no sé qué no sé cuánto entonces cuando yo estoy así yo como soy Pandora por eso es que a mí me gusta la frase soy Pandora y veo las cosas con ojos pandorianos como yo soy Pandora y me gusta investigar yo dice uno, dos, tres, cuatro, uno, seis, siete uno, siete esto, por esto, por esto yo ocho pero ¿por qué ocho? entonces ahí yo yo empiezo a ver y yo empiezo a escuchar que ella empieza a decir vamos a darle la bienvenida al octavo ángel y que lo esto y el otro no sé qué bueno estaba hablando de Luzbel de Lucifer entonces cuando yo me doy cuenta que estaba hablando de Lucifer inmediatamente vuelvo a ver a la invitada era una invitada sobrenatural o sea si existen los ángeles en la tierra era ella obviamente era humana ¿verdad? que quede claro lo que pasa es que era una persona muy grande y para mí una persona muy grande puede ser cualquiera pero ella era muy grande muy grande muy muy grande muy alta rubia debe ser rubio de pelo blanco ¿cómo se llama? pero blanco de rubio ¿no? blanco de canas unos ojos azules unas manos horribles larguísimas y unas patas que calzaba como 95 porque me fijé mucho en las patas porque eran muy grandes y feas entonces como huesudos no sé bueno la cosa es que yo en ese momento pues uno estaba hincado cuando ella levanta el candelabro y lo dice yo siento de verdad como que me hicieron pum descongelada ¿verdad? y hago así y vuelvo a ver a todo el mundo estaba ahí y yo dije madre que es esta vara y la vuelvo a ver a ella y la madre me estaba viendo cuando yo vuelvo a ver la madre me estaba viendo la madre me hace así me dice que no exacto la madre me dice que no no si era humana ¿verdad? que quede claro o sea ella me vuelve a ver y me dice que no pero me dice que no y es como una comunicación casi que telepática donde ese no no es un no no es un no de que me está regañando porque yo no tengo los ojos cerrados y no estoy concentrada más bien es un no de decirme que eso que ella está haciendo no está bien entonces yo la vuelvo a ver a ella y vuelvo a ver el candelabro y vuelvo a verla a ella y ella me hace así que no como diciendo no y salga de aquí y ese fue el último día que fui por supuesto no dije nada ni nada porque es capaz que ahí lo funan a uno ¿verdad? en el momento entonces este no dije nada y al día siguiente sin decir nada la encargada me llamó la sacerdotisa me llamó y me dice sé que no vas a regresar pero sé que sé que vos no vas a regresar pero quiero que sepas que invertimos mucho tiempo en usted que invertimos muchas cosas en usted para dejarla llegar hasta aquí y que no la vamos a dejar ir tan fácil sé que usted se va a pasar de lado así me dijo pero quiero que sepa que este lado estas puertas siempre van a estar abiertas para usted porque invertimos mucho tiempo en usted entonces yo le dije bueno muchas gracias yo la verdad ya no quiero regresar y ya listo se fue entonces ¿y hubo consecuencias? sí hubo secuelas por eso digamos yo lo que le cuento le cuento esto y ya porque siempre me hacen esa pregunta y siempre cuento lo mismo que es lo que por respeto a un grupo que es un grupo de gente muy buena de corazón están equivocados 100% pero no soy yo la que los tiene que juzgar ni la que me corresponde decirles y ustedes están mal a todo el mundo le llega su momento entonces yo por respeto a eso y por qué no por miedo también en algún momento este yo eso es lo único que cuento y siempre lo dejo hasta ahí independientemente si la gente lo cree o no yo por eso siempre le digo a la gente yo no tengo que leerme un libro de ocultismo ni tengo que leerme un libro de espiritualidad ni de demonología para hablarle yo le puedo hablar 5 horas de eso aquí seguidas sin ni un solo papel en la mano y no porque sea inteligente ni porque sea estudiosa sino porque yo estuve ahí entonces hay una diferencia y usted que está dirigiendo grupos de jóvenes usted sabe que hay una diferencia entre una persona que estudia un tema y una persona que vivió el tema la forma de expresarse son cosas completamente diferentes ok para ir cerrando por acá aliens hay un ay se me olvidó el nombre que madre este Roswell no no Roswell es un lugar pero hay un hay un personal un señor Carlos algo pero no 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 me acuerdo que hizo que él cuenta que fue llevado a Andorromeda Sixto Paz Sixto Paz este vos que crees digamos sobre los aliens verdad yo yo no tengo nada comprobado solo que están pasando muchas cosas actualmente sobre los aliens está saliendo una información por ahí no sé si he escuchado que es Logan Paul no supuestamente que tiene un video que prueba la existencia de los aliens pero el man no lo saca por porque él dice que como que no es correcto eso es lo que él dice verdad este mi postura sobre los aliens es el espacio es tan grande que pucha estar solos me parece como poco probable ser la única especie verdad un asunto tan infinito verdad que seguimos y seguimos viendo hacia hacia el futuro verdad de que no hay un límite verdad me parece que ok somos una posibilidad verdad que Dios está con nosotros pero creo que porque no en otro lado creo que no vienen acá porque creo que nos ven un poquito limitados verdad pero vos que pensás de esto y de y de Sixto Paz que dice que fue a Andrómeda y que fue llevado y que es un asunto un poco ahí es extraño vamos a ver de Sixto le puedo decir que bueno por supuesto lo conozco por supuesto he estado en reuniones con él de hecho fui invitada a una cena privada si comprometemos algo si lo voy a decir lo que siempre puedo decir este sé que es un hombre especial pero vamos a ver como le describo a Sixto Sixto es un mae que usted le da play y el mae ni siquiera está con usted el mae le chorrea todo yo fui a esto eso y entonces el mae ya tiene un un guión de su historia de su vida de sus cosas y considero que muchas de sus experiencias son más espirituales que alienígenas verdad tengo mi lo conozco estuve con él estuve con él en una cena conozco el grupo sé todo de eso he sido invitada muchas veces y demás y tengo un profundo respeto por toda la gente que está ahí pero no creo que eso sea posible ok esa es mi opinión y es una opinión no una verdad y es una opinión basada en donde estuve que también estuvo él verdad entonces este no es una opinión ni siquiera religiosa ni nada es simplemente porque estuve ahí con ellos verdad entonces tengo mis reservas y por eso creo que es algo más espiritual que alienígena y con respecto a los extraterrestres siempre lo he dicho para mí existen 100% no aquí y no están haciendo contacto aquí lo que hace contacto aquí ya está aquí lo que hace contacto aquí todos estos videitos que están saliendo ahora es parte de la agenda que necesita que ahora creamos que existen los extraterrestres y que pensemos que existe porque antes ese tema ni se tocaba ahora hay un boom que hasta ahora en todos los noticieros salen videos de extraterrestres cosas de extraterrestres todo extraterrestres porque se necesita que el ser humano crea en el contacto extraterrestre inmediatamente sí creo que existen los extraterrestres no los alienígenas de Hollywood ni no nada de lo que Hollywood ha construido ni lo que Estados Unidos ha construido con su servicio secreto creo que existen los ovnis como objetos voladores no identificados no extraterrestres pero sí debe uso militar así es que creo que muchos de los ovnis que hay volando y los que están debajo del mar los que son ovnis objetos sumergidos no identificados corresponden más a armas militares de alta tecnología de los diferentes potencias del mundo que a extraterrestres por sí solos sí creo en que existe la vida extraterrestre al 100% por una razón para mí Dios es tan inmensamente grande que el ser humano comete un acto de poca humildad a la hora de tratar de entender a Dios y más aún al tratar de cuestionar a Dios entonces si Dios hizo algo tan maravilloso como el planeta tierra que un grado a la izquierda nos quemamos y un grado a la derecha nos congelamos está tan milimétricamente bien hecho el oxígeno correcto los elementos correctos todo correcto para que la vida se dé acá no creo que sea un Dios tan chafa el mío no lo es así como para crear solo vida en este planeta estoy completamente segura que Dios es creador y es padre de otro montón de seres en otros planetas en otras dimensiones en otros multiversos pero no los multiversos de Marvel sino los multiversos de verdad en una pluralidad de 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 la de la fuerza de Dios como creador como lo dice tal tal cual el génesis por ejemplo los planos interdimensionales es que ver ver hacia el fondo de la galaxia es ver en el futuro entonces si hay alguien allá más lejos de nosotros puede estar en el futuro no en el tiempo de nosotros es una clase de otra dimensión es algo interdimensional y Dios es tan majestuosamente grande tan majestuosamente grande que no estoy segura que no hizo solo este planeta con seres como nosotros ahora seres humanos como tal si creo que haya solo en la tierra porque siempre discuto eso con la gente la gente dice no la vida extraterrestre y yo es que vida puede ser de cualquier cosa si usted está buscando vida como seres humanos pues no porque eso solo estamos acá pero puede haber vida de otro tipo con seres de otro tipo con con no sé cualquier una bacteria es vida verdad entonces puede haber y estoy segura que existen seres extraterrestres que nos estén visitando vieras que antes lo creía bastante y entre más estudio entre más estudio menos creo que están aquí creo que es más manipulación de los gobiernos todo lo que va a empezar a suceder con el proyecto rayo azul que eso voy a hablar el próximo martes en pandora ahí los veré sí ahí vamos a estar algo más que quieran preguntar yo 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 amor esa es la última sí la última la última sí ni si pudieras saber la respuesta de tres misterios así del mundo y cuáles serían del mundo sí el universo no cuenta no ok uy pero pues sí pero eso estaba muy bueno espérese espérese sí bueno del mundo ahí ya no sé bueno del mundo sí vamos a ver me gustaría saber del mundo o de las teorías que conoces que diga me gustaría saber si esto es cierto o qué pasó con esta situación yo estaba yéndome muy profundo ya que me aclaró eso este bueno me gustaría saber efectivamente qué qué sucedió con Pine Gap que me gustaría saber que es una de las bases militales de Australia escondida bajo tierra me gustaría saber qué pasó con el cuarto piso de Pine Gap que era el piso del transhumanismo de la modificación genética de seres humanos me gustaría saber me gustaría saber o más bien saber no me gustaría conocer todas las bibliotecas con textos antiguos que es mi pasión verdad los textos antiguos me gustaría conocer todos esos manuales y como número uno me muero por entrar a la biblioteca del Vaticano wow y leer todo es más a mí con todo y lo que amo Pandora a mí en este momento el Papa Francisco me dice la voy a dejar entrar le voy a mantener todos sus gastos ¿verdad? porque soy mamá soy esposa soy hija soy todo le mantengo todos sus gastos si viene a estudiar los libros del Vaticano dejo todo botado porque yo me muero por leer los archivos del Vaticano todos 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 los archivos de la historia yo a mí me gusta escudriñar y hoy por hoy si usted me dice que le dé no me lo ha dicho pero lo voy a hacer un mensaje final a la gente es siempre le dicen a uno no se crea todo lo que hay en internet y es cierto y hoy menos hoy menos que nunca tengo amigos arqueólogos muy viejos profesores de lenguas antiguas que me han dicho hay cosas que ya no están apareciendo en internet y hay cosas que internet está modificando hay estudios que se están modificando y cosas que está modificando el internet y que esto no es así es así como se dijo hace tanto tiempo en estos y en estos libros pero ya esos libros ya no están entonces la historia me lo están diciendo ellos se está modificando en muchas ocasiones precisamente para el bien que se lleva a una uniformidad de información y esa uniformidad crea un nuevo orden de conocimiento que es un nuevo orden del mundo no sé no sé ni qué decir o sea ok ok vamos cuando vos investigas digamos cómo llegas a la conclusión de que el estuco es el problema claro eso es una súper pregunta porque la gente siempre me dice deme todas las fuentes y esa es la diferencia con Pandora la gente que hace contenido de tres minutos y que dice esto, esto, esto y esto uy es una teoría de conspiración yo duro a veces y Fede que está de testigo en un tema dos semanas investigando ok porque ningún link ni ninguna fuente me da la suficiente validez como para yo decir esto es lo correcto ni siquiera ni siquiera bueno ahora les estaba contando que Fede me vacila que perdí mi único amigo que era mi único amigo virtual que era el chat GTP porque ya me agarré con el chat porque hay cosas que ni siquiera la inteligencia artificial está informando de la manera correcta tiene muchos fallos entonces no se puede confiar al 100% entonces ¿qué es lo que yo hago? yo busco esta información cuadros rojos ok busco los medios oficiales digamos lo que la gente cree como medio oficial que es parte de la manipulación también pero bueno que cree como medio oficial para ver qué dicen los medios oficiales entonces ¿por qué duro tanto? porque hay un científico fulano de tal de la universidad de tal que habló de los cuadros rojos con un punto amarillo entonces yo me voy al científico tal de la universidad tal a leer su estudio del cuadro rojo con el punto amarillo pero resulta que ese punto amarillo lo dijo o un científico que estaba en otro lado entonces me voy entonces a veces un tema voy de otro de otro de otro de otro de otro ¿cómo me doy cuenta si es veraz o no? porque ya después de usted de haber pasado por literal a veces hasta 30 50 links me compro libros investigo por varios lados me meto a ver en diferentes redes foros y demás mi sentido común que al final de eso se trata es el que dice bueno esto podría andar por aquí y cuando usted ya tengo tantos años de información en la cabeza ¿verdad? que para mí ya es muy fácil decir esto no tiene ningún sentido esto tiene más sentido esto tiene más sentido entonces no es una cuestión de fuentes es una cuestión de tiempo y ahí es donde yo le digo a la gente cuando la gente me dice sí pero la información es gratis sí la información es gratis métase al link y la lee pero yo estoy durando a veces en una sola investigación hasta dos semanas mi tiempo de ir cosa por cosa leyendo método por método me compro muchos libros muchas cosas y además tengo contactos de todo tipo entonces yo llamo y yo vea es que este profesor de física dice que este cuadro amarillo tiene puntos rojos eso es así entonces llamo a un amigo que es físico mira sin esto y esto y esto si puede ser esto no puede ser entonces yo para hablar de lo que yo hablo en mis programas me pego una muy buena investigada y la forma en la que logro discernir la información es simplemente por tanto tiempo de estar tan informada en todo esto me doy cuenta cuando hay una noticia que no mucho o que sí funga bastante y creo mucho en los expertos yo creo mucho en los expertos entonces lo que le decía ahora verdad que a veces la gente corrige a un experto que tiene 42 años verdad y yo siempre le he dicho hay hombres y mujeres de ciencia que pueden mentir por dinero por control por poder o por amenaza pero la ciencia no miente entonces a mí aunque usted me diga que estos hombres de ciencia dicen que la vida no comienza en la concepción la biología dice otra cosa y yo le creo a la biología entonces en el fondo es una cuestión de sentido común y de con la madurez ya uno entiende que no es la excitación de sacar el momento pasó algo y yo he visto que muchos creadores de contenido dicen uy esto acaba de pasar esto esto que loco 5 mil millones de visitas verdad y hacen eco y listo es la diferencia con Pandora a mí no me importa tener 5 mil millones de visitas a mí me importa convencerlo a usted de que lo que yo le estoy diciendo está investigado entonces la gente que se suscribe a mi página sabe que mis programas pueden durar una hora y media o dos pero lo que le dije lo investigué y lo investigué y le doy los nombres de las personas y le doy los estudios donde lo investigué y a veces leo el artículo directamente donde lo investigué y la forma al final es simplemente el sentido común con la información que usted tiene cuando usted quiere informar de verdad investiga bastante cuando usted quiere informar para generar likes tira lo que a la gente le parezca amarillista y listo lo que es el trending el trending correcto en estas investigaciones se involucra no sé si se suena muy tonta la pregunta pero la deep web y esta sí mucho mucho en deep web allá está Fede es el de el que me ayuda con toda la todo misterioso Fede es el que Fede es el de la tecnología en Pandora yo no soy de tecnología yo soy más yo siempre digo que yo soy una viajera en el tiempo yo yo tengo problemas con los seres humanos amo el alma de los seres humanos pero no a los seres humanos entonces este mi relación es con los libros a mí me gusta viajar en el tiempo para mí leer y escribir un programa es viajar en el tiempo yo estoy en otra época y Fede es el que es mi cable a tierra entonces todas esas partes de las cosas de tecnología deep web y todo eso yo sé entrar y he entrado pero no me gusta porque un click además de que no me gusta un día me salió una torta realmente porque soy muy curiosa soy tan Pandora que soy muy curiosa entonces un día la cagué ingresando en un lugar este a un link que no debía y hubo que desconectar todas las madres y todo era en un laboratorio que tenemos por allá con unos amigos entonces mi amigo me dijo ¿qué hizo? entonces hubo que desconectar todo y un desastre entonces mi curiosidad puede comprometer en muchas ocasiones este el lugar en donde estamos o lo que estamos haciendo entonces Fede es más reservado Fede es más equilibrado es menos ¿cómo se llama? es más es más cauteloso entonces todo lo que yo le digo Fede ocupo esto 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 entonces Fede se mete y baja lo que es si fuera por mí yo puedo durar siete días en deep web ¿verdad? entonces investigando y metiéndome a barras de terrorismo y todas las cosas entonces este y aprendiendo cosas que ni siquiera son importantes como hacer una bomba o barras así entonces ya pierdo el tiempo divago ¿me entiende? entonces Fede es más puntual es esto lo que ocupa tenga ahí está entonces perdóname esta última pregunta ya por mi falta de información perdóname por mi falta de información porque ya eso bueno a su usadora la frase soy tan pandora ¿qué significa esto para vos? porque Pandora o sea la caja de Pandora y todo eso que la abren y sale un montón de sí de la caja de Pandora salieron todos los males de la humanidad ¿verdad? ese es el mito de Pandora pero para mí ser Pandora es una persona que le gusta no solo investigar por investigar sino investigar para generar un cambio es una persona que está despierta pero no despierta como dice todo el mundo despierta de la vara conspiranoica sino despierta de cuerpo de alma y de espíritu ser Pandora es esa persona que está viendo esa película en el cine y dice esto que dijo este mae esto es por esto pero esto sí pasó por tal y tal cosa y ya se le despichó la película porque usted se fue a pandorear en el imaginario ¿me entiende? ser Pandora es alguien que 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 se mete en el papel suyo de lo que usted está viviendo pero a la par tiene como un alter ego que dice esto lo vi aquí y como el meme de Leonardo DiCaprio que dice yo lo vi eso es ser Pandora alguien alguien que quiere saber alguien que quiere conocer para para generar un criterio propio alguien que no se deja llevar solamente por lo que todo el mundo quiere decir alguien que no que no solamente porque todos quieren hacer esto entonces yo también que tiene su criterio que tiene su opinión que dice bueno sí tienen toda la razón ustedes pero yo también considero esto y esta es mi posición y y puede reconocer que está equivocado pero siempre quiere saber ver un poquito más quiere se hace las preguntas un pandoriano se hace las preguntas correctas un pandoriano ve por qué por ejemplo qué sé yo canal 7 sacó la noticia este del alien que que se vio en Las Vegas no sé qué una persona normal dice ay mira que interesante aliens un pandoriano dice santo que por qué ahora los medios de comunicación si están sacando noticias de aliens por qué están saliendo así 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 el pandoriano es el que se hace las preguntas correctas no siempre las preguntas bonitas y no siempre las preguntas populares pero se hacen las preguntas correctas y por eso siempre invito yo a la gente a ver las cosas con ojos pandorianos aunque siempre les digo cuando usted es pandoriano se le caga la vida porque ya todo lo que usted ve duda usted dice es una duda consciente no es una duda solo como ah no yo no creo en eso no no deme un argumento no me diga que simplemente no cree no investigue investigue y quiero que usted haga su propio juicio de valor entonces para mí es muy interesante ser pandora porque siempre lo trato de meter en mi vida en absolutamente todo no es solo querer preguntar por preguntar es preguntar porque usted tiene otra visión de las cosas está bonito ahí estamos eso me recuerda a un asunto bueno yo leí un poquito de filosofía por ahí en estos años y hay un libro muy bueno que se llama no se quede Sofía las cartas no es las cartas de Seneca es otra cosa pero leí entonces este libro empieza diciendo que hay gente que vive por vivir pero hay otros que el que lee el que quiere aprender de filosofía vive la vida preguntándose constantemente por el valor de la vida verdad entonces me recordó mucho eso de ser pandora verdad porque en parte el libro dice eso en parte sí verdad que nos cargamos de conocimiento que nos puede afectar la vida verdad pero prefieres eso a vivir tu vida nada más porque sí es que la vida es tan linda que yo tengo muchas preguntas yo cuando llegue donde Dios o sea de verdad lo voy a aturdir porque yo tengo tantas preguntas tantas preguntas y es bonito tratar de respondérselas yo no solo quiero vivir yo quiero vivir agradecida de tener esta experiencia humana y con eso me quiero despedir ustedes no son seres humanos son seres espirituales teniendo una experiencia humana y hagan que esta experiencia valga la pena ahí estamos amor palabras finales muchas gracias Cindy por venir por responder nuestras preguntas aquí creo que nos podemos quedar un montón de retos más si quieres te puedes quedar un ratito más muchas gracias muchas gracias por venir por responder los mensajes y espero tener a Fede de este lado claro yo siempre he tenido como muchas ganas de conocerlo siempre he tenido muchas ganas de conocerlo y escucharlo la segunda parte Fede tiene mucho que contar es un hombre muy inteligente y muy que ha venido a darle a Pandora un giro muy importante porque yo soy muy automática muy muy robot a veces y Fede es el cable a tierra de Pandora entonces es un hombre muy interesante se lo recomiendo se lo recomiendo bien pero no haya que bien en el buen sentido ahí estamos Cindy yo bueno siempre digo algo lo que me dejo y es que me dejo la pausa la pausa este muchísimas gracias de principio a fin desde el primer mensaje que te escribí este bueno la gente que ha venido aquí siempre me ha tratado con respeto verdad y todo no puedo decir que alguien me haya faltado el respeto pero el nivel con que me has tratado de principio a fin este lo he apreciado demasiado entonces de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias por cada palabra de la pausa verdad todos en este en este lugar vivimos un momento verdad este de muchas cosas que coincidieron o que las vimos verdad entonces este muchísimas gracias sobrenatural no paranormal es sobrenatural y este no la verdad que me quedo con eso muchas gracias gracias a ustedes por invitarme gracias a a los chicos que vinieron desde Alajuela fue un placer conocerlos también gracias por invitarme gracias por abrir este espacio y gracias por por querer abrir un espacio bonito donde la gente pueda conocer verdad más en mi caso gracias también por invitarme porque en mi caso la gente solo conoce a Pandora no no conoce a Cindy y en muchas ocasiones a veces se dejan guiar solamente por lo que ven en las redes y y yo soy una mujer muy feliz de quien soy de lo que hago y de lo que soy y tengo muchas cosas para dar y y quiero que siempre la gente saque su máximo su máximo poder y y cumpla sus sueños y yo sé que este es el sueño de ustedes entonces pueden contar con nosotros para lo que gusten para lo que necesiten siempre vamos a estar unidos porque en esta batalla estamos juntos entonces de verdad muchísimas gracias por invitarme muchas gracias ahí estamos igual toda esta plataforma todos esos micrófonos todas las cámaras si ocupan algo nada más nos lo dejan saber y ahí vamos a estar gente muchísimas gracias por llegar hasta acá este chao chao paz nos vemos chao chao chao